Muy buenos días para todos. Le damos la bienvenida a nuestra primera sesión del Seminario Permanente de Lenguas Nativas de este año. Activamos nuevamente este espacio académico de construcción de conocimiento conjunto en torno a la diversidad lingüística de nuestro país y de Latinoamérica. En esta oportunidad tenemos como invitados a Jenny González Castaño, que es antropóloga y magíster en Antropología de la Universidad del Cauca, y magíster y doctora en Ciencias del Lenguaje de la Universidad Lumière Lyon II, profesora del Departamento de Antropología de la Universidad del Cauca, e investigadora del Grupo de Estudios Lingüísticos, Pedagógicos y Socioculturales del Suroccidente. Sus enfoques e intereses de investigación son las lenguas indígenas de la familia Barbacoa, especialmente el NAMRIK, NAMOIGUAN o también GUAMBIAN, la lingüística descriptiva, la documentación y la revitalización lingüística. También está con nosotros Esteban Díaz Montenegro, antropólogo y magíster en Antropología de la Universidad del Cauca, y doctor en Ciencias del Lenguaje de la Universidad Lumière Lyon II, profesor del Departamento de Antropología de la Universidad del Cauca, e investigador del Grupo de Estudios Lingüísticos, Pedagógicos y Socioculturales del Suroccidente colombiano. Con experiencia en descripción, revitalización y documentación de lenguas del Cauca, especialmente del Nasa Yugo. Ellos nos presentarán su ponencia, descripción, revitalización y documentación de las lenguas indígenas del Cauca andino. Agradecemos la presencia de algunos líderes del Grupo Étnico Mapagherri, que en esta ocasión nos acompaña para poder saber cómo fortalecer su lengua y cuál es el mejor camino para comenzar la documentación de la misma. Le damos paso a los invitados. Les recuerdo que las preguntas se harán cuando finalice la presentación. Y a todos, bienvenidos. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. Estamos muy agradecidos de la invitación que nos ha hecho el Instituto y agradecemos especialmente a Yati y a Caterine por haber considerado nuestros nombres para este seminario, que para nosotros es muy importante que tenga la máxima difusión en tanto personas que están interesadas en el trabajo y el apoyo a los procesos de revitalización, enseñanza de las lenguas indígenas en general y particularmente en nuestra región, que es el suroccidente colombiano y particularmente el departamento del Cauca. Nuestra charla de hoy va a tener más o menos la siguiente forma. Vamos a hacer una introducción a la problemática o a la situación de las lenguas del suroccidente colombiano. Después hablaremos un poco de la lengua NASA, de su contexto y de lo que está haciéndose en este momento en términos de descripción, revitalización y documentación lingüística. Después haremos lo mismo respecto a la lengua NAMSRIK o NAMUIWAM. Y finalmente haremos unas reflexiones alrededor de las perspectivas sobre la relación entre descripción, documentación y revitalización lingüística. Respecto a las lenguas y su situación en el suroccidente colombiano, tenemos que anotar varias cosas. Primero, como ustedes ven ahí, cuando hablamos de suroccidente colombiano, de manera general hablamos de seis departamentos, Valle, Cauca, Nariño, Huila, Caquetá y Putumayo, que son departamentos que albergan una importante proporción de las comunidades lingüísticas minoritarias del país. Ustedes ven en este mapa que está a la derecha, es un mapa del DANE respecto a la proporción de población indígena, y ustedes ven ahí dos departamentos del suroccidente colombiano que tienen una alta proporción de población indígena, que son el Cauca y el Putumayo. El Cauca, particularmente, es un departamento que tiene una concentración de 24.8% de población indígena, y en donde hay comunidades lingüísticas que hablan lenguas indígenas de al menos cuatro familias distintas, quechua, barbacoa, chocó, tucano, y además tres lenguas que llamamos usualmente aisladas, pero que también llamamos lenguas que no han sido clasificadas dentro de ninguna familia. Lenguas que no han sido asociadas a ninguna familia lingüística hasta ahora. Particularmente en el departamento donde nosotros trabajamos y donde nosotros hemos hecho nuestras investigaciones por varios años, el departamento del Cauca, ustedes ven ahí, los municipios que concentran la mayor proporción de población indígena son los municipios del centro, oriente y norte del departamento, justo sobre la cordillera central en el departamento del Cauca, por eso hoy hablaremos un poquito más de ese trabajo. Bueno, aquí partimos la posibilidad de ver el mapa, pero bueno, tenemos en el departamento del Cauca, ¿será que podemos actualizar si funciona? ¿Para poder ver el mapa? No. ¿Qué pena por el pequeño inconveniente hay? Bueno, aquí queríamos mostrarles un poquito más en detalle la ubicación y la situación de las lenguas en el suroccidente colombiano. Ustedes lo que ven ahí es una aproximación de la distribución de las diferentes lenguas en diferentes familias lingüísticas en el suroccidente colombiano, como ustedes ven, tenemos una concentración en los Andes del Cauca, de la lengua nasa y las diferentes variantes de la lengua namrij o namuihuam, que es de lo que hablaremos el día de hoy. Pero también tenemos otras lenguas y otras familias lingüísticas, principalmente en el litoral del Pacífico tenemos diferentes variantes de la lengua embera, que es una lengua de la familia chocó. Hacia el sur del Cauca tenemos dos comunidades lingüísticas asociadas a la familia quechua, principalmente la comunidad del pueblo Yanacuna, que está en proceso de recuperación del uso de la lengua runasimi, pero también en la bota caucana, en el sur del Cauca, en la frontera con el Putumayo, en la región de Yunguillo tenemos hablantes, comunidades lingüísticas, hablantes de inga, lo mismo que en el Valle de Sibundoy y en el Alto Putumayo, y también hablantes de otras lenguas, por ejemplo, en la frontera con el Ecuador, la lengua kamsa, la lengua ingai, okofan, y la lengua siona, la lengua corebajo, en su variante corebajo y tama, y también tenemos otra lengua de la misma familia del Namjij, que es la lengua aguapit, que se habla principalmente en el piedemonte de la selva del Pacífico, que también es muy importante en nuestra región. Esto para mostrarles, digamos, no sólo la cantidad, sino también la diversidad de comunidades lingüísticas que tenemos en el suroccidente colombiano, que habitan en diferentes ambientes naturales y que también están expuestas a diferentes tipos de situaciones sociales. También sabemos que el suroccidente colombiano es una región que tiene unos altos niveles de conflictividad social de diferente tipo, digamos, el conflicto armado, que realmente no ha parado en nuestros territorios, la minería ilegal, los cultivos de uso ilícito y la guerra asociada a ellos. Entonces, esta es una región que debería ser, digamos, muy importante para el país, pero que no lo ha sido por mucho tiempo y por eso a nosotros nos interesa muchísimo su visibilización y en este caso respecto a las lenguas indígenas. En 2004, John Lantaburo hizo una, digamos, clasificación de las lenguas según el número absoluto de hablantes que tenían con los datos de esa época y él las distribuyó en números, digamos, cantidades de personas entre menos de 100, entre 100 y 500, 500 mil. Y así sucesivamente, las lenguas de las que les vamos a hablar hoy, el Nasayuwi y el Namjig, están en estos dos escalones que podríamos llamar los más altos, que son entre 10 mil y 50 mil sería la lengua Namjig y más de 50 mil personas que hablan la lengua Nasa. Ese panorama, así como ustedes lo ven, suena, hay mucha gente que habla estas lenguas. Ahorita veremos un poquito más en detalle que el número de personas no es lo único que importa. Estos datos que ustedes ven a la derecha son datos que tienen que ver con la cantidad de personas indígenas en Colombia que hablan una lengua indígena. En esta barra que ustedes ven aquí es la cifra del Censo General de 2005, en donde se dice que cerca del 50%, perdón, de 2005 es este, el 44% de las personas que se reconocían como indígenas en ese censo hablaban una lengua indígena. Para el 2018 esa cifra aumentó al 50%. Obviamente no necesariamente esto implica que hay más personas que hablan las lenguas, sino que probablemente hay un mayor conocimiento y un mayor reconocimiento por parte de los hablantes de esta situación. Entre las comunidades que tienen o conservan una tradición lingüística amerindia, que son las barras que tenemos a la izquierda, el 65% de las comunidades indígenas que hoy en día conservan una lengua tienen hablantes activos de esa lengua. Eso quiere decir, de las personas que pertenecen a las comunidades indígenas que tienen una lengua, el 65% de manera general en el país hablan una lengua indígena. Y esta cifra parece, en cambio, reducir un poquito para el Censo de 2018. ¿Eso qué quiere decir? Entre las comunidades que se conserva una tradición lingüística amerindia, al menos en estos datos, se ve una estabilidad. En principio, vamos a ver que eso tiene que especificarse cada vez más, ir cada vez más al detalle. Las cifras nacionales, las cifras gruesas son importantes, pero aquí la invitación nuestra es, por supuesto, a ir un poquito más al detalle. Y eso queremos mostrarles aquí también. Según UNESCO, que es una institución que ha hecho evaluaciones a nivel global sobre la vitalidad de las lenguas en general del mundo, se ha demostrado, se ha establecido con cifras que las lenguas amerindias, las lenguas habladas por los pueblos indígenas en Colombia, están todas en algún grado de amenaza. Algunas en el que podríamos considerar más delicado estado de amenaza, que es, por ejemplo, el caso del Namrick de Totoro, que hablará Jenny ahorita en detalle de la situación, que es severa y críticamente amenazada. Pero incluso las lenguas con más cantidad de hablantes y con, digamos, mayores recursos, podríamos decir, sociales o organizativos para mantenerlas, como el caso de la lengua Guayunaiki o el mismo caso de la lengua Nasa, también tenemos situaciones de amenaza seria de las lenguas. En los dos gráficos que ustedes ven ahí a la derecha tenemos los datos de uso o competencia de la lengua, es difícil saberlo por estos datos, de las lenguas Nasa-Yuve y Namrick del último censo de población, que es el de 2018. ¿Qué podemos ver aquí? Esta proporción en el caso del Namrick, la proporción mayoritaria, 53%, de personas que en el último censo de 2018 declararon no hablar la lengua Nasa. Entonces, fíjense que a pesar de que el pueblo Nasa es un pueblo con una población bastante amplia y probablemente en crecimiento, el uso de la lengua va en decrecimiento. Eso quiere decir, no solo se trata del número de personas que hablan la lengua, sino que al interior del pueblo Nasa cada vez menos personas hablan la lengua. Hoy en día, según este censo, solo el 33.4% de las personas que se reconocen como Nasa son hablantes competentes, activos de la lengua y una pequeña proporción, dicen que entienden, que este es un concepto que puede ser muy variable de una comunidad a otra, pero en general es gente que no reconoce que su competencia en la lengua Nasa es, digamos, completa en algún aspecto. En el caso de la lengua Namrick o Namuiguam, estos datos que les vamos a mostrar corresponden solo a la comunidad Misak, del pueblo Misak, porque hay otras comunidades que también hablan Namrick o Namuiguam. Y en el caso del pueblo Misak, el Censo de Población del 2018 nos habla de que el 68% de las personas reconocen hablar la lengua Namrick o Namuiguam. Una situación que, de manera general, parece un poco más, digamos, positiva para la comunidad hablante de Namrick. Bueno, esos datos para darles un contexto general a nivel, digamos, nacional, regional de lo que está pasando con las lenguas y su vitalidad. Les voy a hablar ahora sí, en particular, del caso de la lengua Nasa, con el énfasis en una comunidad en particular donde yo he desarrollado una parte de mi trabajo, que es la comunidad de Munchik. Lo que ustedes están viendo ahí es la espiritualidad y ritualidad de las personas que viven en el resguardo de Munchik. Según, hablando ya ahora sí específicamente de la lengua Nasa, según el plan de salvaguarda del pueblo Nasa, concertado entre el Estado y las autoridades del pueblo Nasa en 2014, se afirma que el 35% de las personas que se reconocen como parte del pueblo Nasa hablan Nasa yugwe, se escribe en un 5%, eso quiere decir que, aunque existe un sistema de escritura para la lengua, son muy poquitas las personas que escriben en Nasa yugwe, y se enseña en un 29%, eso quiere decir, en el 29% de los territorios Nasa se usa la lengua en la enseñanza o se enseña la lengua de alguna manera institucional. Según el Censo de Población de 2018, esto ya lo hemos visto, el 33.4% de la población reporta hablar la lengua nativa. Pero aquí, además de este dato, es importante contrastarlo también con lo que se sabía de la lengua Nasa en 2005, que es que en el 2005 se reportó que el 42% de la gente hablaba Nasa yugwe, eso quiere decir, en el transcurso de 2005 a 2018 vemos una reducción significativa del número de personas, o la proporción de personas que hablan la lengua Nasa. La fotografía que ustedes ven ahí a la derecha es una fotografía de una sesión de trabajo de documentación en la vereda La Aurora, en el resguardo de Munchique, con hablantes de la lengua Nasa. Ahorita hablaremos un poquito más de eso. En términos de vitalidad lingüística, también de la lengua Nasa, las situaciones son muy dispares. Aunque podemos tener esa cifra general de 34%, hoy en día, general para la población, tenemos situaciones de comunidades que se reconocen como Nasa, pero que, por ejemplo, solo el 2% de la población tiene algún conocimiento o uso de la lengua. Mientras que en otras comunidades, ya muy poco, pero hasta hace unos años se hablaba de el 90% de la población que son hablantes de Nasa Yuve en alguna medida. Esos dos extremos, digamos, existen entre las comunidades Nasa y todo lo que hay en la mitad. Eso quiere decir, tenemos muy diversas situaciones. El norte del departamento del Cauca, que, de nuevo, es una de las regiones, no solo del sur-ociente colombiano, sino del país, con una también conflictividad social muy importante, es un lugar en donde el Nasa Yuve está más amenazado. Eso lo sabemos desde la primera, digamos, encuesta formal que hicimos sobre la vitalidad de la lengua entre la Universidad del Cauca y el Consejo Regional Indígena del Cauca en el 2007, donde ya sabíamos que en el norte del Cauca era donde la lengua estaba más amenazada. Dos problemáticas o situaciones que son comunes a la mayoría, si no a todas las comunidades Nasa y que muestran más o menos el estado en términos sociolingüísticos de la lengua Nasa. Hoy en día es muy difícil encontrar hablantes monolingües de Nasa Yuve, la casi totalidad de las personas que hablan Nasa Yuve hoy en día son hablantes bilingües, con una muy buena competencia en castellano y diferentes niveles de competencia en la lengua Nasa. ¿Esto qué nos dice? Obviamente nos habla de una comunidad que está en constante contacto y relación con otras comunidades no hablantes de Nasa Yuve, pero también, obviamente, por las diferencias de poder y de estatus entre estas dos lenguas, eso nos lleva a pensar que es una situación que, digamos, no necesariamente es beneficiosa en todos los casos. El principal problema que vemos en todas las comunidades Nasa hoy es la interrupción de la transmisión intergeneracional de la lengua. ¿Qué quiere decir eso? Las generaciones de los padres o abuelos no enseñan la lengua Nasa a los niños, las niñas, las jóvenes, los jóvenes de la comunidad. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que, de una generación a la siguiente, hay cada vez más jóvenes, niños y niñas Nasa que son monolingües en castellano, que la única lengua que utilizan para comunicarse es la lengua castellana. Algunos, algunas, reconocen entender algo del Nasa Yuve por el uso que sus padres y abuelos hacen, pero la mayoría se comunican completamente en castellano. Y esta es una situación que vemos hoy en todas las comunidades Nasa del suroccidente porque no están únicamente en el departamento del Cauca. Sobre esto voy a pasar muy rápido. La lengua Nasa pues es una lengua que tiene unas características digamos muy particulares, interesantes, digamos desde el punto de vista de la investigación y también interesantes por los retos que esas características pueden implicar, por ejemplo, para la enseñanza y la transmisión de la lengua cuando estamos pensando en procesos de enseñanza por ejemplo para segunda lengua cuando la lengua de base es por ejemplo el castellano. No voy a detenerme mucho en estas características si ustedes quieren después podemos volver sobre ellas. En general es una lengua que tiene un sistema fonológico bastante interesante con vocales orales, nasales, glotalizadas en la mayoría de las variantes. En algunas variantes también tenemos vocales aspiradas, un sistema consonántico también bastante interesante con consonantes prenasalizadas, consonantes aspiradas, consonantes palatalizadas y aún más combinaciones de estos rasgos, ¿no? Consonantes prenasalizadas, palatalizadas, por ejemplo, ¿cierto? Es una lengua en general de tipo sufijal tanto en la predicación como en el sintagma nominal, específicamente para el caso de la predicación tenemos sufijos inclíticos para todas las categorías de tiempo, aspecto, modalidad y evidencialidad de diferentes tipos, no voy a detenerme en eso, una lengua mayoritariamente de alineamiento acusativo que se expresa principalmente en la indexación del sujeto con unos enclíticos por monto que codifican la persona, el número y el modo según al menos el análisis que yo hago realis e irrealis y esto nos ayuda digamos a construir diferentes tipos de construcciones. Es una lengua además, también como muchas lenguas, como muchas lenguas en el mundo mayoritariamente S o B. Como les decía, esto es una visión muy general. Además, la lengua nasa tiene una situación sociolingüística que es también muy importante considerar para lo que nos ocupa el día de hoy. Es una lengua que tiene una importante variación dialectal. Lo que ustedes ven ahí son diferentes puntos de comunidades lingüísticas que han sido más o menos estudiadas, digamos, o más o menos conocidas respecto a su variación. En color verde ustedes ven las variantes de la región de Tierra Adentro, que es en el, digamos, en el lado oriental, perdón, de la cordillera central, donde por mucho tiempo, digamos, estuvo concentrada la población nasa y donde, por ejemplo, por muchos años siempre, al menos, era la percepción tanto de hablantes como de investigadores, era donde la lengua nasa era más vital a lo largo de los años. Ahí tenemos varias, digamos, inter, interior de la, de la, de la, por ejemplo, de Tierra Adentro, varias paliantes y abiertas. Tenemos también la región central que ustedes ven aquí, en Morado, donde tenemos, según Rojo, Mieles, las comunidades de Juan Pablo, Pueblo, Nuevo Calderón, y Talleyos, que constituyen, digamos, no son todas similares, pero tienen, digamos, unas similitudes respecto a, 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 a sus, a sus características. Tenemos dos variantes muy interesantes en el sur, bueno, en el sur de las otras variantes, pero ese es en el centro del Cauca, que son las variantes de Novirau y Paniquita, que son las, probablemente, las que están más diferenciadas de las otras. Y, finalmente, tenemos las variantes del norte del Cauca, que eran las que yo les mencionaba ahorita, pueden ser, probablemente, las más amenazadas hoy en día. Sobre todas estas variantes, bueno, no sobre todas, sobre algunas de estas variantes, se han hecho estudios, digamos, más o menos detallados sobre su estructura. Hoy en día vamos a hablar, el día de hoy, perdón, vamos a hablar un poquito más en detalle sobre la variante de Munchique, que hemos estudiado en los años 90, el profesor Tulio Rojas, y en las últimas décadas, pues, digamos, yo he hecho algunos estudios sobre esa variante. La lengua nace en Munchique, que es lo que nos va a ocupar un poquito más en detalle ahorita. El resguardo de Munchique, Los Tigres, está en el surriente del municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, de nuevo. Es una comunidad que tiene cerca de 5.400 personas, según el censo de Cabildo de 2022. Cuando yo empecé a trabajar en Munchique, la gente hablaba también por datos de Cabildo, que más del 60% de la población hablaba Nazayugüe y se consideraba al resguardo de Munchique como una de las comunidades donde en el norte del Cauca más personas hablaban el Nazayugüe. Ya el autodiagnóstico que hizo la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca, Chambuala Kiwe, en conjunto con el Ministerio de Cultura, mostró, por ejemplo, que el 45% de la gente reconocía hablar bien la lengua nazayugüe. Eso quiere decir, en el caso general del norte del Cauca y en el caso particular de Munchique, seguimos viendo esta tendencia a que cada vez menos personas hablan, el nazayugüe. En la generación, digamos, de las situaciones sociolingüísticas de nuevo comunes, la generación de adultos jóvenes ya no está transmitiendo el nazayugüe a sus hijos. Eso quiere decir, las personas adultas jóvenes hoy en día son algunas competentes en nazayugüe, pero en general no están transmitiendo la lengua a la generación siguiente. Otra de las situaciones específicamente que la comunidad de Munchique menciona muy frecuentemente es que el nazayugüe, aunque se conoce, no se utiliza en la mayoría de las interacciones. Está muy restringido al ámbito privado, al interior de los hogares, a las interacciones familiares, pero en público cada vez se usa menos. Eso quiere decir, no solo estamos hablando también ahora de quiénes hablan la lengua o cuántas personas hablan la lengua, sino también en qué espacios se usa la lengua y eso también es un aspecto muy importante de la situación sociolingüística de la lengua naza en Munchique. ¿Qué se ha hecho en los últimos años? Por ejemplo, en Munchique es una de las comunidades en las cuales el nazayugüe se utiliza de diferentes maneras en la escuela. hay clases de nazayugüe dos horas a la semana de primero a octavo grado en las instituciones educativas. También han empezado a hacer lo que llaman ellos transversalizar el nazayugüe al uso digamos en otras áreas que no sea lo del nazayugüe que puede ser algo digamos positivo en la medida en que realmente implique un mayor uso de la lengua. Tienen eventos específicos donde se resalta el uso del nazayugüe como el reinado cultural Cueco en Esni. Hay formación de maestros que se hace de tanto en tanto en el territorio. También existen de parte de la organización indígena un cuerpo de dinamizadores de la lengua que están pendientes digamos de la lengua también en el territorio y también ha habido diferentes iniciativas por ejemplo la escuela de nazayugüe de la chamuela Kivue que ha hecho formación por ejemplo de maestros y de activistas en la vereda del rolar y la escuela de adultos que es una una iniciativa digamos que es de un grupo de familias que quisieron preocuparse un poquito más por la lengua y por su uso. Entre el 2014 y el 2017 yo tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto de documentación lingüística con la comunidad de Munchique es un proyecto que fue financiado por el Endangered Language Documentation Program en el que también nos apoyó el Laboratorio Dynamic de la Universidad de León la Universidad del Cauca y el grupo de estudios al que nosotros pertenecemos como por supuesto las autoridades del Cabildo de Munchique y la institución educativa Southwest YAD que es una de las dos instituciones educativas que están en el territorio de Munchique en que digamos para contextualizar un poco cómo ocurrió ese proceso de hacer la documentación esto en general es digamos una forma de trabajo en la cual se producen los datos de la documentación que es común a muchas otras documentaciones pero las vamos a mostrar de manera general hicimos una grabación de diferentes géneros de habla ahorita volveremos sobre eso 30 horas de grabación de personas interactuando en lengua NASA con equipos digamos más o menos de buena calidad grabamos principalmente con adultos jóvenes y adultos mayores nacidos entre 1944 y 1993 para que ustedes se den cuenta más o menos el grupo de personas que hoy en día son los hablantes de NASA por ejemplo en este caso y grabamos por ejemplo narrativas procedimientos relatos biográficos sesiones de clase de NASA YUE y en NASA YUE por ejemplo que son también elementos que pueden ser importantes y algunas elicitaciones quiere decir encuestas digamos específicas para saber ciertos elementos de la lengua ¿cómo se procesó esta información? la primera fase del procesamiento fue la transcripción y traducción de lo que se había grabado en NASA YUE al castellano transcripción primero en NASA YUE y después el castellano eso se hizo con la ayuda de dos personas hablantes de la lengua NASA competentes en la lengua y además que escriben en la lengua NASA Hernando Dicue que es un hablante de la lengua NASA maestro NASA activista de la lengua de Munchique y la profesora Marit Zapacho que también es hablante competente que sabe escribir en NASA YUE y que es comunera del resguardo de todo escaloto y hoy en día una persona muy importante en la organización indígena respecto al activismo lingüístico del NASA YUE esa traducción se hizo con la ayuda de un software que se llama ELAN que es un software especializado para este tipo de trabajo y se utilizó la ortografía contemporánea del NASA YUE ¿por qué hago énfasis en esto? porque el NASA YUE a lo largo de los años ha tenido diferentes formas de escritura después del 2001 se hizo un acuerdo entre todas las comunidades un acuerdo político un acuerdo de autoridades para definir una sola forma de escritura eso ya tiene más de 20 años el acuerdo pero la implementación de una forma de escritura es algo que toma mucho tiempo ahorita veíamos que apenas el 5% de la gente tiene algún conocimiento de la forma de escritura del NASA YUE y obviamente aquí íbamos a utilizar esa ortografía que todavía está en proceso digamos de ser apropiada de manera masiva por los hablantes de la lengua NASA en la segunda fase del procesamiento que hicimos con este mismo software digamos hicimos una sistematización de la transcripción de la traducción y la producción de subtítulos para videos en castellano y en NASA YUE ahorita veremos ¿por qué eso? utilizamos un programa de análisis lingüístico para hacer el análisis de ese contenido digamos en términos de estructuras a través también de un software especializado y otro también para la producción de un diccionario digamos un diccionario de investigación un diccionario publicable esto se organizó en unos paquetes de datos y metadatos para que la información digamos no solo fueran grabaciones que hicimos y que analizamos sino que estuvieran digamos claramente identificadas en este trabajo de documentación siempre se ha insistido muchísimo la importancia de los metadatos eso quiere decir de lo que acompaña la información digamos de las grabaciones en esa época para esa época utilizamos el estándar CMDI hoy se utilizan otros estándares también esto finalmente fue archivado en el archivo ELAR que es el archivo de lenguas en peligro que es también administrado por la misma institución que financió este proyecto y que permite acceder a esta colección de documentación en línea por supuesto también de esto conservamos copias locales personales como investigadores nosotros pero también entregadas principalmente a la institución educativa esa parte es muy importante también con esta información también hicimos un aprovechamiento específico para el uso digamos más educativo y comunitario esa forma de trabajo no necesariamente produce datos aprovechables para cualquier ámbito educativo o de revitalización se necesita hacer un esfuerzo adicional para que eso sea sistemático en nuestro caso lo que vimos más viable fue de esa larga documentación de 30 horas hacer unos pequeños clips de video subtitulados para que unos en las ayúwe otros en castellano para que digamos pequeños fragmentos de esa documentación fueran más accesibles de manera si ustedes quieren amplia a un público un poco más general y menos especializado y también esto nos contribuyó a la producción de algunos materiales impresos y digitales que veremos más adelante este es un aspecto muy importante del proceso de documentación que nosotros hicimos esta no es una documentación como las que a principios de los años 2000 se aconsejaba tipo entre comillas Arca de Noé en esta visión un poco digamos universalista y objetivista de las lenguas que pensaba que se podía grabar todo lo posible y describir todo lo posible de una lengua que se piensa un poco la lengua más como contenido que como práctica a nosotros nos interesaba un poco más la lengua como práctica entonces sabíamos que por más que grabáramos a todos los tipos de personas géneros interacciones eso nunca iba a ser la lengua en general entonces esto no es una documentación tipo Arca de Noé sino que hicimos énfasis particularmente énfasis en lo que eran los intereses de la escuela de las autoridades de los comuneros y del equipo de trabajo que obviamente yo hacía parte pero también estaba Hernando Dicue también había mayores y maestros de la lengua y que había intereses particulares ¿a dónde nos llevaron esos intereses? por ejemplo a recopilar historias sobre la autoridad indígena y el periodo de recuperación de tierras en los años 80 ¿eso qué quiere decir? esta documentación no sólo es en lengua NASA sino que representa conocimientos y periodos históricos y eventos que son importantes para la gente eso quiere decir el interés de poder ver un video sobre algún aspecto de la vida importante de la comunidad pues tiene que estar relacionado con los intereses de la comunidad también por ejemplo hicimos grabaciones y produjimos clips sobre música tradicional elaboración de instrumentos prácticas entendidas como tradicionales entre la comunidad como la sabandería la partería y el uso de plantas medicinales hubo unas conversaciones muy interesantes por ejemplo alrededor de los sueños que es una parte muy importante de la forma de ver el mundo de la gente NASA de la noción del Kshau que es muy importante para la comunidad y se habló mucho del Kshau y de sus interacciones con la gente NASA y muchas historias que también digamos como narrativas pequeñas narrativas que se tienen por tradicionales en la comunidad en el proceso de aprovechamiento de toda esta información por ejemplo terminamos apoyando la producción de una cartilla para enseñanza de la lengua NASA en la institución educativa SAT-WESYAT en donde por ejemplo incorporamos ustedes ven ahí en NASA-YOU y en castellano parte de las narrativas por ejemplo sobre la recuperación de tierra o la música en Munchique que obviamente después es tarea de los maestros las maestras y los comuneros de Munchique como incorporar ya a las prácticas educativas hicimos también por ejemplo este material que es un material que no sé si voy a poder verlo otra vez por el internet pero bueno después podemos de pronto verlo que es un material digamos como un libro en línea si ustedes quieren que en lugar de tener textos escritos tiene videoclips entonces uno puede ir pasando las páginas y lo que va a encontrar son historias biografías narrativas procedimientos pero en video y con subtítulos con las identificaciones de cuando se hicieron de quienes participaron etcétera que no lo podemos ver de pronto ahorita podemos seguir un poquito más adelante con eso además como les decía obviamente se necesita un esfuerzo más allá de como les decía la documentación es una parte nomás del proceso la descripción otra parte pero para poder incorporar esto a los usos más allá se necesita un esfuerzo adicional entonces una de las cosas que hemos hecho es por ejemplo de nuevo incorporar estos videoclips en un sitio web digamos de acceso general que no necesita ninguna autentificación que puede verse desde cualquier parte en el sitio web de un semillero de investigación que también tenemos en la universidad en donde está de nuevo toda esta producción de videoclips de divulgación y que refiere o remite también a el sitio digamos general de actual archivo y donde está albergada la colección completa que es en el ELAR en el archivo de lenguas en peligro también administrado por ELDP en donde se puede acceder de nuevo en línea a la colección pero pues que tiene sus limitaciones de acceso es un sitio web que está en inglés que está en una codificación que es esotérica para quienes no están en el campo de la lingüística y la documentación que se necesita tener usuario y contraseña y no todo el mundo tiene digamos las habilidades para hacer ese tipo de autenticación etcétera entonces digamos todo eso para mostrarles de manera muy general y muy rápida este tipo de trabajo les voy a dejar con Jenny y ahorita sigamos hablando muchísimas gracias nuevamente muchas gracias a Yati a Caterina y a todo el equipo organizador del seminario permanente de lenguas nativas del instituto Caro y Cuervo vamos a continuar entonces nuestra presentación con la experiencia de documentación de la lengua en el resguardo de Totoro lo que ustedes ven en la fotografía es más o menos el paisaje que tenemos en Totoro es el caucandino y esta es una de las sedes de la institución educativa agropecuaria Pueblo Totoro esta es una casa tradicional que fue construida cuando se planteó el proyecto educativo comunitario del resguardo de Totoro y bueno va a tener un rol importante en nuestro proyecto de documentación del cual les voy a hablar más adelante voy a empezar contándoles un poco acerca del Namri que también es conocido como Namui Guambiano esta lengua tiene una situación interesante y particular respecto a la relación entre la lengua y la identidad étnica porque como mencionaba Esteban hace un momento la lengua Namri que también es conocida como Guambiano es hablada por diferentes pueblos indígenas entonces es hablada por el pueblo Misak quien llama a esta lengua Namui pero también es hablada por el pueblo Kishu quien llama a esta lengua Kishu por el pueblo Ambaló quien llama a esta lengua Ampiú y por el pueblo Totoro quien la llama Namri de Totoro las estimaciones acerca de los hablantes de Namri de Totoro son de alrededor de 16 mil hablantes con algunas diferencias en las cifras y bueno la mayoría de los hablantes de Namri se encuentran asentados en dos municipios del departamento del Cauca en Silvia y en Totoro donde se encuentran sus territorios ancestrales en los resguardos de Guambía Ambaló y Quisgo en el municipio de Silvia y en el resguardo de Totoro en el municipio que también tiene este mismo nombre y la experiencia que les voy a narrar el día de hoy va a estar relacionada con el Namri que se habla en el resguardo de Totoro donde la lengua está muy amenazada como les voy a contar más adelante entonces simplemente aquí quisiera dar unas informaciones generales acerca de lo que podríamos decir es el perfil lingüístico del Namri allí tenemos en esta frase como se ve una cláusula simple en esta lengua que es una lengua de la familia barbacoa que tiene un alineamiento de tipo nominativo acusativo normalmente las cláusulas tienen un orden S.O. es decir sujeto objeto verbo final y es una lengua sufijal que indexa categorías como el tiempo el aspecto el modo la evidencialidad voy a pasar rápidamente por esta información general acerca de la estructura lingüística del Namri y que tiene un tipo de morfología muy particular y muy poco común dentro de las lenguas del mundo y de las lenguas amerindias también solo registrada en Sudamérica en la familia barbacoa que es un tipo de morfología verbal que llamamos egoforecida que indexa la forma como una primera persona un rol privilegiado en relación con el acceso a la información se encuentra implicado en la situación de la cláusula y es caracterizada como las otras lenguas barbacoas por la productividad de las construcciones multivorvales es decir construcciones con auxiliarización verbal coverbos verbos ligeros con postura asociada y movimiento asociado este no es realmente el interés de la charla del día de hoy si quieren después podemos regresar sobre esta información el día de hoy quisiera concentrarme en nuestro trabajo de documentación como les comentaba hace un momento a diferencia de lo que sucede con el Nazayuve en Namrigue se ha hablado por diferentes pueblos indígenas del departamento del Cauca todos ellos con su gobierno propio su territorio reconocido por el estado colombiano en Guambia se estima que hay alrededor en este momento de unos 10 mil hablantes de Namrigue en Totoro estas son cifras del 2013 en el 2013 teníamos 76 hablantes hoy tenemos 66 hablantes 10 de los hablantes que teníamos en el 2013 han fallecido Totoro es una comunidad donde desafortunadamente cada día en lugar de tener más hablantes de Namrigue tenemos menos hablantes de Namrigue una situación similar tenemos también en el resguardo de Ambaló con el pueblo de Ambaló también hemos realizado varios trabajos y acompañamientos y en el pueblo Quisgo se calculan alrededor de 229 hablantes estos son los datos de los hablantes que podríamos llamar activos no hay datos muy claros acerca de los hablantes pasivos es decir de aquellas personas que entienden la lengua pero están restringidos en sus capacidades de producción porque sabemos que existen muchos hablantes pasivos y de hecho en los talleres que hemos realizado con la comunidad por ejemplo de Totoro y Ambaló hemos visto como los espacios de los talleres y de los diferentes espacios de documentación y de formación han contribuido a que los hablantes activos pasivos vayan empezando a trabajar también sus capacidades en producción lingüística para centrarnos específicamente en lo que sucede en el resguardo de Totoro en el resguardo de Totoro tenemos muy pocos hablantes hoy aproximadamente 60 hablantes en los últimos 5 años han fallecido ya 6 de los hablantes que participaron en nuestro proyecto inicial de documentación lingüística son personas que tienen una edad muy avanzada el más joven tiene 60 años los mayores en este momento ya tienen alrededor de 90 años la proporción es muy pequeña respecto a los habitantes a los comuneros del resguardo de Totoro menos del 1% de la población dos generaciones tres generaciones ya hoy de hablantes monolingües de castellano y el castellano desafortunadamente ha desplazado al NAMRI de todos absolutamente todos los espacios no solo comunitarios sino también familiares la mayoría de los hablantes que son hablantes de hecho mujeres con quienes trabajamos en este proyecto de documentación son viudas que una vez han enviudado tampoco tienen en sus casas con quien hablar la lengua NAMRI entonces los espacios de documentación y los espacios del trabajo de la lengua son también un espacio de reencuentro con la lengua NAMRI que fue su lengua materna pero que ellas dejaron de hablar durante su adolescencia cuando el NAMRI fue reemplazado por el castellano en el resguardo de Totoro bueno también quisiera mencionar antes de concentrarme específicamente en nuestro proyecto de documentación que el proyecto de documentación y más bien el proyecto de revitalización del resguardo de Totoro es un proyecto de largo aliento más o menos desde los años 80 la comunidad del resguardo de Totoro los hablantes del resguardo de Totoro los maestros de las escuelas que han estado muy involucrados en este proceso desde sus inicios se han puesto como tarea y como objetivo recuperar la lengua NAMRI en el resguardo de Totoro y son muchísimos los proyectos que se han realizado en diferentes épocas con diferentes propósitos este proyecto que yo llamo proyecto de muchísimas generaciones en Totoro se han probado muchas de las recetas la escritura la implementación de la enseñanza de la lengua en la escuela se ha tenido el acompañamiento de muchísimos lingüistas a quienes quisiera también hacer un reconocimiento el día de hoy como por ejemplo Marta Pabón Beatriz Vázquez de Ruiz el profesor Tulio Rojas que han acompañado este proceso en todos estos años yo empecé a trabajar en la comunidad de Totoro en el año 2008 entonces bueno antes de que yo llegara allí habían transcontratado que han ocurrido muchas décadas y yo creería que el proceso de la recuperación de la lengua en Totoro es uno de los más constantes y de los más de más compromiso en Colombia el que ha sido tal vez uno de los más acompañados y en los que se puede observar más esta sinergia que puede existir entre los lingüistas los académicos y las comunidades los hablantes la escuela las autoridades tal vez no con los resultados que nosotros esperamos es decir que ya en este momento existiese una generación nueva de hablantes de Namrick pero bueno ese es el propósito y en esto seguimos allí ustedes ven en la fotografía a Marco Sulcue Marco Sulcue es uno de los hablantes más jóvenes que tenemos en el resguardo de Totoro de Namrick esta foto fue tomada en el 2010 durante la socialización del proyecto educativo comunitario del resguardo y bueno es simplemente para mostrarles que aunque hoy les voy a presentar lo que podría ser el último capítulo de esta bella historia de la lucha del pueblo Totoro por la recuperación de su lengua bueno antes de eso existieron otros procesos también cuando estábamos trabajando más o menos en el año desde el año 2012 2013 hasta el 2016 en la implementación del proyecto educativo comunitario y en la creación de lo que se llama la malla curricular las metodologías para la enseñanza en la escuela empezamos a ver cómo se nos empezaban a ir los hablantes de Namrick cómo empezaban a partir para acompañarnos desde otro espacio y pensamos en el 2014 este es el momento de hacer una documentación lingüística porque si nosotros nos demoramos más es probable que en los próximos años ya no vayamos a poder estar las mismas personas ni en las mismas condiciones así que el día de hoy es el momento vamos a hacerlo y en el 2014 también con el apoyo del programa del Dangerous Languages Documentation Program y con el apoyo de la Universidad de Lumière Liendos y el Laboratorio Dynamique du Langage también de la Universidad del Cauca empezamos este proceso de realizar la documentación y descripción y una gramática también de la lengua Namrick de Totoro digamos es una documentación en una perspectiva muy clásica como la proponía Franz Boas a principios del siglo XX es decir recuperar una colección de textos recoger una colección de textos producir una gramática de la lengua porque hasta ese momento no existía tampoco una gramática de la lengua Namrick en una gramática descriptiva en ninguna de sus variantes y ciertamente no en la variante de Totoro y un diccionario entonces este es un proyecto que empezamos en el 2014 oficialmente la documentación lingüística se terminó en el 2019 con el cierre del archivo en la página donde se encuentra el archivo de lenguas en peligro de esta institución de la cual les comentaba hace un momento y que también apoyó la documentación de la Sayugue pero aún seguimos trabajando y en este momento nos encontramos en lo que podría ser la etapa final de ese proceso que es la producción de un diccionario en línea para aplicaciones con celulares de la cual les hablaré más adelante entonces esta es una de nuestras sesiones de documentación donde aparece también alguien a quien quisiera hacerle un reconocimiento muy especial quien es Lucy Elena Tunubala Lucy Elena Tunubala ustedes la ven allí un poco más atrás de donde yo estoy sentada también detrás de la cámara ella es un hablante de Namrig bueno podríamos decir más bien de Namuibom porque ella pertenece al pueblo Misak y entre estos pueblos también han existido ciertos conflictos territoriales que se han interpuesto en propuestas y en iniciativas que puedan convocar a todos los hablantes de las lenguas de las diferentes variantes y en el caso de Lucy ha sido muy positiva la forma como los hablantes de Namrig de Totoro la han aceptado y la han acogido y ella va a jugar un rol muy importante en nuestro proyecto de documentación del cual les voy a hablar también más adelante en este proyecto de documentación participaron 17 hablantes nativos de Namrig de Totoro algunos de ellos ya desafortunadamente han fallecido cuatro de estos hablantes que están en la fotografía de la derecha que fue una fotografía que tomamos en el 2008 cuando estábamos realizando otro proceso de grabación de unos programas de radio con niños de la escuela en la emisoria comunitaria del resguardo que se llama Radio Libertad y bueno logramos trabajar con 17 hablantes muchos de estos hablantes ya el día de hoy no pueden acompañarnos tampoco en los talleres ni en el trabajo que estamos realizando con el diccionario porque ya tienen muchas dificultades de salud muchos ya no oyen muy bien entonces era clave en ese momento y aún lo sigue siendo continuar documentando esta variante de la lengua NAMRI también participaron docentes de la institución educativa pueblo Totoro en esta foto tenemos en la parte superior a Marlene Angucho quien ha sido también una de esas docentes que se ha comprometido desde los años 80 con la revitalización y la recuperación de la lengua NAMRI en el resguardo de Totoro allí está con sus niños en la escuela ella es egresada de un proceso de formación que tenemos en la Universidad del Cauca que se llama la maestría en revitalización y enseñanza de lenguas indígenas y en la parte de abajo tenemos a en el resguardo de Totoro los hablantes de NAMRI no están alfabetizados ni en NAMRI ni en castellano y en este sentido nosotros no podríamos hacer algo o tener utilizar metodologías como las que se pueden utilizar en otro tipo de documentaciones lingüísticas donde por ejemplo uno le pide a los hablantes que transcriban ellos mismos los archivos de audio eso no se puede hacer en el resguardo de Totoro entonces allí nos tocó hacer una metodología medio extraña en la que Lucy y yo transcribíamos planteábamos una traducción y después nos tocaba sentarnos entre todos con los hablantes en unos talleres que eran muy interesantes que se realizaban en esta casa que yo les mostraba al principio de la presentación y nos sentábamos entre todos teníamos que abrir el archivo donde teníamos la transcripción leerle la transcripción a los hablantes que los hablantes nos dijeran si está bien la transcripción proponer la traducción o que ellos nos propusieran una traducción y si la transcripción estaba mala irla arreglando así poco a poco y como yo les decía allí habría sido clave tener hablantes jóvenes de Nanrito Totoro pero bueno en estas condiciones realizamos nuestra documentación lingüística en una situación como la que tenemos en Totoro es clave en todas de hecho en todos los proyectos de documentación lingüística la primera pregunta por la cual empezamos es ¿qué vamos a documentar y por qué? En muchos proyectos quien responde esta pregunta es el lingüista guiado más por intereses de tipo académico o intereses de tipo profesional que los hablantes de las lenguas nativas eso es algo de lo cual vamos a hablar más adelante y en este caso nosotros quisimos hacer la pregunta abierta a la comunidad ¿qué es lo que queremos documentar? ¿por qué lo queremos documentar? ¿con qué propósitos? sobre todo teniendo en cuenta que sin querer ser fatalistas y sin querer ser pesimistas porque aún hoy en día nosotros sí creemos que el Namrito de Totoro se puede revitalizar que se puede recuperar la transmisión intergeneracional de la lengua por eso seguimos trabajando día a día para que esto sea una realidad pero también nos pensábamos bueno es posible que cuando dentro de unos 15 años donde cuando se nos muera nuestro último hablante de Namrito de Totoro bueno hay que pensar en la posibilidad también de que esto es lo que va a quedar al menos de esa variante de la lengua en Colombia la mayoría de la planificación lingüística sobre lenguas indígenas o lenguas nativas se ha realizado en los espacios escolares y en los espacios escolarizados en el marco de algo que se llaman los proyectos educativos comunitarios que son una serie de documentos donde los diferentes pueblos en Colombia casi todos los pueblos en Colombia tienen su proyecto educativo comunitario donde se plasman las intenciones los deseos los propósitos y la visión que los pueblos indígenas y también los pueblos raizales y el pueblo rom tienen acerca de lo que debería ser la educación en sus territorios haciendo uso de la autonomía educativa de la cual que tienen conseguida por el Estado colombiano pero digamos que esta figura del PEC puede tener tal como está planteada ciertos aspectos no tan positivos para la revitalización de las lenguas en las escuelas si ustedes leen o revisan el documento de un PEC de cualquier pueblo indígena lo más posible es que ustedes encuentren una especie de combinación entre lo que se llaman estrategias educativas propias o comunitarias y estrategias educativas externas o de la sociedad mayoritaria y lo que uno encuentra también en muchos de estos proyectos educativos comunitarios es que estas prácticas que se consideran entre comillas tradicionales son prácticas que se buscan revitalizar en la escuela es decir son prácticas que ya los niños no aprenden en sus familias en los espacios comunitarios algo similar a lo que sucede con la lengua y que buscan ser entre comillas revividas en los espacios escolares vincular la lengua con esas prácticas acentúa esta separación que puede existir en estas comunidades entre la lengua como algo del pasado la lengua que es algo de los mayores pero que realmente a los jóvenes ya no nos concierne y no tiene que ver mucho con nosotros entonces pero también hay que decirlo que esta visión acerca de lo que son los proyectos educativos comunitarios no solamente es una algo que surge de los pueblos indígenas sino también de la forma como en Colombia se ha construido la política y la planificación lingüística muy desde el centro del país hacia las regiones y muy en muchos casos con una mirada exotizante de lo que es la auténtica vida de los pueblos indígenas y tal vez en este sentido documentar prácticas más cotidianas no resulta tan interesante ni tan novedoso como por ejemplo documentar estas prácticas que se consideran entre comillas tradicionales entonces existía un interés claro que sí por documentarlas pero dijimos no podemos restringirnos a ese tipo de ingenieros discursivos ni a ese tipo de registro se documentaron esas prácticas claro que sí documentamos prácticas como la construcción de la casa tradicional allí esta es una fotografía que ustedes observan del proceso de construcción de la casa que les mostraba al principio de esta presentación se buscó hacer la casa con todas las técnicas de construcción tradicionales fue de hecho difícil encontrar a los constructores de casas en el resguardo porque ya las casas no se construyen de esta manera las generaciones contemporáneas de en Totoro ya no viven en este tipo de casas pero la documentamos documentamos la casa tradicional y también todos estos saberes que buscan enseñarse en la escuela como por ejemplo el tejido de la ruana el tejido del chumbe el tejido de la jigra pero dijimos bueno si es importante documentar estas prácticas claro que sí pero si ustedes observan esta es la cocina de la casa tradicional que está en la sede de la escuela esta es digamos la forma como los abuelos como los hablantes crecieron en Totoro así eran sus casas así era el espacio de su cocina y a la derecha de la pantalla tenemos como es una cocina hoy en día en Totoro entonces la vida de las personas de Totoro hoy es muy diferente a la vida que tenían sus abuelos y dijimos hay que hacer un puente para que ese uso de la lengua no se quede como si fuera algo del pasado entonces vamos a inventar algunas estrategias para tratar de documentar el uso del NamRIC en prácticas cotidianas hicimos actividades como por ejemplo crear una tienda como sería una tienda como sería ir a comprar algo en NamRIC de Totoro obviamente en este momento en Totoro no existe ninguna tienda en el municipio ni en el resguardo donde nosotros podamos ir a hacer compras en NamRIC entonces lo que hicimos fue recrear la situación de una tienda nosotros llevamos productos de lo que ellos llaman remesa sal azúcar desde Popayán y los hablantes trajeron productos desde sus huertas y armamos la tienda creamos los roles uno sería el comprador el otro sería el vendedor y esto se ve más o menos como transcurría en nuestras sesiones de documentación siempre había otras personas grabando con sus cámaras con sus celulares con sus tablets además del registro que nosotros estábamos haciendo allí la chica joven es una está en este momento aprendiendo la lengua en NamRIC en uno de los tantos procesos que existen en este momento en el resguardo de Totoro para los jóvenes y ella está en el rol de ayudarle al hablante de NamRIC a entregarle las cosas al vendedor al comprador tenemos en esta en esta fotografía también al mayor tránsito quien nos dejó falleció hace tres años y en la otra fotografía tenemos otro tipo de de situación que recreamos para la documentación lingüística allí es el día de la madre estamos celebrando el día de la madre y les preguntamos a las mayores bueno cuál es una receta que ustedes quisieran compartir o una preparación que a ustedes les gustaría que hiciéramos y que compartiéramos en esa celebración y ellas nos dijeron la sopa de pringapata que es algo que nosotros siempre hacíamos o hacíamos cada vez menos pero que hacíamos en las fiestas en las mingas que es una sopa de maíz con pata de res y hicimos la receta tratamos de que todos habláramos en Namrik con los conocimientos que nosotros tenemos y que tienen también las otras personas quien no sabía hablar Namrik tuvo la paciencia de estar allí aunque no entendiera todo lo que decían los mayores en la lengua y no intervenir en castellano bueno todas estas actividades también las documentamos y se encuentran en el archivo esta es una fotografía de dos mayores que participaron también en el proyecto de documentación don Aristides también bueno nos dejó el año pasado y doña Gertrudis está también allí en esta en esta fotografía documentamos monólogos historias tradicionales del resguardo que ya les voy a contar también más adelante lo que hicimos con ellas y esto es como se veían estas estas sesiones de las cuales yo les comentaba hace un momento de revisar todas esas transcripciones con los hablantes ya que no podíamos hacerlo de otra manera y con otras metodologías finalmente como producto de todo este trabajo nosotros recopilamos ocho horas de audio y veintinueve video de esas horas se transcribieron quince horas y se tradujeron se transcribieron con el alfabeto del Namrig de Totoro el Namrig a diferencia de el Nasayugue no tiene un alfabeto unificado cada uno de los pueblos tiene su propia propuesta de alfabeto entonces en este caso utilizamos naturalmente la propuesta de Totoro y también escribimos una gramática con estos datos todos estos datos se encuentran en el archivo del programa de lenguas de documentación en Danje del Languages Documentation Program allí está el enlace en caso de que ustedes quieran descargar los videos todos digamos que podríamos decirlo que son de acceso libre no hay ninguna restricción sobre el acceso a esos datos cualquiera de ustedes puede entrar descargarlos descargar todas las transcripciones todas las traducciones y nosotros podríamos decir que magnífico bueno que magnífico ese acceso que existe a todas esas grabaciones sí y no ¿por qué? porque cuando los hablantes o cualquiera de ustedes acceden a uno de estos conjuntos de datos de los que les explicaba Esteban hace un momento no voy a regresar sobre eso porque se siguió exactamente el mismo proceso en relación con los metadatos y en relación con la creación de estos que llamamos bondos donde están las grabaciones las transcripciones y los metadatos uno dice magnífico pero cuando los hablantes abren estos archivos lo que se van a encontrar es con esto Esto es un programa de documentación que se llama ELAN que realmente no es muy intuitivo para poder manejar ese programa de documentación se necesita tener conocimientos y alfabetización informática que no todos los hablantes bueno naturalmente no todos los hablantes de NAMSRI tienen pero además los estudiantes en las comunidades esto es realmente un conocimiento especializado algo que es un programa que normalmente en las formaciones de lingüística en los programas de lingüística estudiamos durante la carrera pero que realmente no es de acceso general esto no es como abrir un archivo con un reproductor de audio no es como abrir un archivo de Word que aunque nosotros podríamos decir no eso es muy fácil hay personas a quienes se les dificulta también por ejemplo abrir un archivo ni hablar de abrir un archivo de estos y de poder interactuar con esta información entonces en los últimos años nosotros nos hemos estado ocupando de tratar de implementar cada vez más estrategias para que esa documentación sea accesible y aprovechable para los procesos educativos y políticos también de las autoridades los hablantes y la institución educativa en el resguardo de Totoro lo primero que nosotros hicimos fue utilizar todas esas grabaciones de historias de los mayores que teníamos en esa documentación para hacer un libro una cartilla esto fue lo primero que hicimos en términos de aprovechamiento de esa documentación lingüística en este proceso estuvieron involucrados los niños de la institución educativa en una serie de talleres en las que nosotros les narrábamos las historias en castellano también en NAMRIG ellos la escuchaban en NAMRIG la historia pero bueno como ellos no son hablantes nativos de NAMRIG bueno están en su proceso de aprendizaje leíamos también la traducción y ellos ilustraban los cuentos entonces utilizamos los dibujos de los niños bueno este por ejemplo señor que ustedes ven allí como con una ruana y con un tabaco es una un ser que existe en Totoro que los hablantes en NAMRIG le llaman el buen hombre pero bueno en castellano realmente sería el diablo y este era uno de los personajes de uno de los cuentos entonces los niños los ilustraban bueno aquí a la izquierda en la pantalla en la parte inferior no se ve muy bien pero ahí es una ilustración de una niña de qué es lo que pasa en el cuerpo cuando uno le da arco entonces el arco es un ser que también existe uno de todos los seres también que habitan o que cohabitan el espacio del territorio de Totoro junto con nosotros con los seres humanos y bueno existen ciertas restricciones hay ciertos tipos de agua por donde uno no puede pasar porque lo puede coger a uno el arco entonces esa es una ilustración de una niña de cómo se vería uno con como con todas las pepas que le dan cuando lo coge uno el arco y otra decisión que nosotros tomamos y ya tiene que ver con la traducción porque detrás incluso de la traducción de una documentación también hay decisiones que se toman y que en muchos casos no son conscientes pero nosotros quisimos hacerlo consiente mantener el castellano regional rural del Cauca entonces bueno aquí esta es una parte de una historia bueno Tachor Cruz contaba que en la monte han chibuken que en este papá señor Cruz así contaba mi papá señor cuando se fue a casar al monte se encontró con dos niños y para nosotros papá señor no sé si a ustedes les diga algo papá señor pero papá señor en el Cauca rural es abuelo entonces en lugar de traducir simplemente decir así contaba mi abuelo nosotros mantuvimos todo el castellano regional porque bueno esa fue una decisión consciente para quien estamos documentando bueno estamos documentando para nosotros estamos documentando hacia adentro y el castellano de nuestros mayores también es tan valioso como el Namjil entonces allí tenemos otra bueno este cristiano estaba una mujer con el niño y el niño no era cristiano digamos allí ese cristiano no tiene el mismo sentido que para nosotros es cristiano sino que allí lo que quiere decir cristiano es que es no humano este niño es un niño no humano porque es hijo de una serpiente entonces es mitad niño mitad serpiente entonces también quisimos en lugar de hacer una traducción como por ejemplo estaba una mujer con un niño y el niño no era gente decidimos mantenerlo exactamente como lo tradujeron los mayores todo esto está tanto en esa cartilla de la cual vamos a dejar un ejemplar aquí para consulta también y también se encuentra en la página del archivo de ELR ¿qué estamos haciendo? ¿en qué estamos hoy? ¿qué estamos haciendo hoy en el resguardo de Totoro? este es un proyecto que iniciamos este año con el apoyo del Instituto Colombiano de Antropología e Historia utilizamos esa base de datos para crear un diccionario que se puede utilizar teléfonos celulares hoy es posible en todas las comunidades donde nosotros vamos los computadores los portátiles siguen siendo de acceso restringido pero casi todo el mundo tiene un celular un celular con el que chatean con el que graban con el que entramos a Whatsapp a Instagram a Facebook entonces un smartphone o un teléfono inteligente es algo que está en todas las casas al menos alguien tiene uno y lo que nosotros hicimos fue transformar esa base de datos porque todos estos datos de los que les contaba antes se ingresaron en un programa de análisis morfológico que se llama Flex que es de uso común en la lingüística descriptiva y nosotros con ayuda del equipo de esta plataforma que se llama Living Dictionaries transformamos esa base de datos en un diccionario que en este momento tiene 1100 entradas para el final de este año nuestra meta es que tenga 1400 entradas todas tomadas de esa documentación lingüística porque realmente por ejemplo buscar una palabra en todas esas horas de grabación esas transcripciones si yo necesito por ejemplo saber cómo se dice hormiga encontrar eso en una documentación lingüística es como tratar de encontrar una aguja en un pajar entonces nosotros lo que hicimos fue empezar a retomar todas esas palabras de esa documentación convertirlas en un diccionario que se llama un diccionario vivo cuál es la diferencia entre un diccionario tradicional y un diccionario vivo que en cuando se termine este proyecto van a quedar unas personas encargadas en el resguardo de Totoro sobre todo la compañera Yudi Ulcue a quien quisiera también agradecerle y hacerle un reconocimiento quien está a cargo en este momento de todo lo que tiene que ver con la revitalización de la lengua en el programa de educación del cabildo indígena de Totoro y ella se va a quedar responsable de continuar editando el diccionario entonces cada vez que ellos quieran hacerlo van a poder continuar ingresando entradas a este diccionario junto con los sonidos los audios que tenemos allí los hemos ido sacando también poco a poco de la documentación lingüística y este proyecto en particular tiene como antecedente otra recolección de léxico que habíamos hecho en el 2008 en la cual participaron el profesor Tulio Rojas y la profesora Beatriz Vázquez de Ruiz se compiló un léxico con 400 entradas y esas también las incluimos allí entonces es un trabajo que es acumulativo nosotros siempre retomamos lo que ya se ha hecho retomamos el proceso para continuar para seguir adelante y bueno este diccionario si ustedes quieren pueden ingresar también a través de esta página de este enlace allí pueden entrar al diccionario pueden verlo a través de sus celulares todavía estamos en ese proceso de completarlo aquí está en esta diapositiva la compañera Yudio como les comentaba hace un momento también hay dos niñas que están allí sentadas al lado del mayor Marcos quien les había comentado hace un momento estas dos niñas son estudiantes del programa de la licenciatura en lenguas modernas que tiene la universidad ellas son del resguardo de Totoro y en este momento están también participando de ese proceso como parte de las semillas de nuestro semillero Polifonías del cual les habló Esteban también hace un momento esta es una de las sesiones de trabajo que hemos tenido este año para la construcción del diccionario y bueno allí estamos entonces con ese proceso de documentación de la lengua para finalizar para finalizar quisiéramos comentar algunas perspectivas acerca de la documentación lingüística y relacionadas también con nuestra propia experiencia y con las reflexiones después de estos años de trabajo continuo y constante con las comunidades indígenas del Cauca Andino especialmente con los hablantes de Nazayubu y de Ampiu Ami bueno esta lengua en sus diferentes variantes sabemos que la documentación lingüística no es algo nuevo aunque parezca que en este momento hay lo que podríamos decir un boom de la documentación lingüística en realidad la documentación lingüística nace a principios del siglo XX la idea de documentar lenguas que están en peligro de extinción esta es una lo que podríamos decir una documentación lingüística de los años XX estas personas están haciendo más o menos lo mismo que nosotros estábamos haciendo en nuestros proyectos de documentación y siempre con esta perspectiva que define estos tres tipos de actividades de las cuales yo les hablaba hace un momento la colección de textos una gramática o un diccionario esta es una documentación de la lengua Tule que actualmente se encuentra accesible en los archivos del Smithsonian después voy a hablarles también acerca de esto de qué significa esta accesibilidad y en los últimos en las últimas dos décadas hemos visto un resurgimiento de la documentación lingüística como práctica en parte al desarrollo de la informática y las tecnologías de la comunicación antes nosotros no podíamos registrar ni tampoco compartir archivos de audio y de video de forma masiva como lo podemos hacer el día de hoy esto esto es de pronto difícil de imaginar sobre todo para quienes han crecido rodeados de estos aparatos pero rodeados de estos aparatos pero imagínense lo que era tratar de hacer una documentación en los años 70 en los años 20 lo que eso implicaba en términos de la cantidad de datos que se podían grabar como se podían almacenar entonces hemos tenido en los últimos años como un resurgimiento de la documentación lingüística como proyecto como propósito dentro de las ciencias del lenguaje de la antropología y con el propósito casi exclusivo de compartir y diseminar información por medios electrónicos de formas que son mas comprensibles para la comunidad académica y eso es algo de lo que quisiéramos hablar al final en la parte final de esta charla del día de hoy hoy la documentación lingüística es entendida como una práctica cuyo principal objetivo es poner accesibles todas esas documentaciones para la comunidad académica yo les mostraba que es lo que sucede por ejemplo cuando uno de los hablantes descarga uno de estos archivos en ELAN realmente cuáles son las posibilidades de que esto sea aprovechable para las comunidades si no se tiene el acompañamiento de un lingüista y bueno también el rótulo documentación porque hemos hablado mucho acerca de la fase de producción de las documentaciones pero vamos también a pensar en términos de archivo la documentación lingüística o el rótulo documentación lingüística hoy en día se sigue restringiendo para estas prácticas de documentación masiva financiadas normalmente por instituciones que están ubicadas en Europa en Estados Unidos como por ejemplo IELDP como por ejemplo DOVES y este rótulo de documentación masiva de documentación lingüística deja por fuera toda una serie de esfuerzos locales comunitarios que realizan los hablantes de las lenguas indígenas muchas veces sin apoyo estatal de ningún tipo y que se materializan por ejemplo en materiales como cartillas como programas de radio como pequeños videos pequeños cortos y este tipo de producción no está siendo proceso no está siendo objeto de ningún proceso de salvaguarda no hay una institución que se esté interesando ni encargando de darle el tratamiento que se le da por ejemplo a las documentaciones lingüísticas a todos estos esfuerzos que también son documentación lingüística entonces nosotros pensamos que documentación lingüística solamente es estas actividades como la que nosotros mencionábamos hace un momento pero un hijo de un hablante de una lengua indígena que graba a su mamá o graba a su abuela con un teléfono celular porque le interesa tener una historia acerca de su familia eso también es documentación lingüística y todos estos esfuerzos no son objeto de ninguna política de salvaguarda ni de patrimonialización entonces allí bueno hay que pensar en ampliar ese rótulo de documentación lingüística a todas estas otras prácticas que no realizamos los lingüistas que no se realizan desde la academia como yo les decía que se realizan sin ningún apoyo de ningún tipo de ninguna institución estatal y que no son objeto de ninguna política de salvaguarda esta es una cita que es del plan nacional de lenguas de Colombia a la fecha las lenguas indígenas todavía se consideran instrumentos de estudio objetivados alejados de los hablantes y aislados de las realidades de los pueblos por ello es preciso que los procesos de investigación y documentación no lingüística cuenten con la presencia de los pueblos indígenas como protagonistas no simplemente como repositorios de datos que los lingüistas vamos a grabar sino que estas documentaciones partan de sus experiencias vitales dentro de las investigaciones que se desarrollen y no sean tomados simplemente como espectadores informantes de su realidad entonces allí el llamado es cuando nosotros nos acercamos a realizar estos procesos de documentación pensar en realmente cómo nosotros vamos a implicarnos cómo vamos a implicar a la comunidad que va más allá de los hablantes porque fíjense en el resguardo de Totoro esa es una una pregunta cuando nosotros nos preguntamos qué vamos a documentar y por qué que va más allá incluso de los hablantes de la lengua esta es un mapa de las documentaciones lingüísticas que están archivadas en el archivo donde nosotros tenemos también nuestras documentaciones de Namriki y de Nazayugua y si ustedes se dan cuenta hay una distribución geopolítica muy clara respecto a dónde están ubicados los archivos lingüísticos y dónde se realizan las documentaciones la mayoría de archivos lingüísticos se encuentran hoy en Europa y en Estados Unidos hay algunos pocos en Latinoamérica en Colombia existen un par de iniciativas de crear archivos uno de lenguas indígenas en Leticia de lenguas de la Amazonía pero realmente crear un archivo lingüístico requiere de un músculo estatal que y de un apoyo estatal que nosotros normalmente no tenemos en las regiones porque se debe garantizar a largo plazo la salvaguarda de este material los hablantes de Tule hoy en día pueden ir al Smithsonian y buscar las documentaciones lingüísticas que se realizaron en 1924 bueno nosotros tendríamos que ser capaces de garantizarle a los hablantes de Namriki de Totoro que dentro de 80 años van a poder escuchar las grabaciones de sus abuelos lo podemos hacer estamos en capacidad de hacerlo en Colombia bueno esa es la pregunta y bueno por el momento lo que nosotros podemos hacer para asegurar que esto pase es enviar nuestras documentaciones a archivos que están en Alemania que están en Austin y bueno allí también es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos antes de hacer una documentación es para quién estamos documentando entonces nosotros estas lenguas porque en los textos de documentación y bueno en el discurso acerca de lo que es la documentación lingüística la patrimonialización del patrimonio inmaterial como pueden ser las lenguas decimos nosotros estamos documentando salvaguardando para la humanidad porque esto es un patrimonio de la humanidad pero realmente quién es esa humanidad quién tiene acceso a estas documentaciones quién puede entrar a una página de un archivo y poder descargar esas transcripciones y entenderlas y utilizarlas entonces cada vez nosotros nos como afortunadamente las organizaciones indígenas y sobre todo en el Cauca en el Cauca Andino donde nosotros tenemos el privilegio de trabajar de manera comunada con los hablantes y las organizaciones esto ya se vuelve una exigencia bueno si ustedes van a trabajar con nosotros nosotros necesitamos que sus intereses coincidan con nuestros intereses educativos y políticos es decir no son ustedes los únicos que tienen intereses en la documentación entonces vamos a construir juntos esto vamos a ver cómo lo podemos construir entre todos pero esto no sucede con todos los proyectos de documentación lingüística en los últimos años han aparecido más cada vez más metáforas que podríamos decir post-mortem de lo que son las lenguas indígenas porque las lenguas en peligro de extinción entre ellas las lenguas indígenas o lo que se llamaban lenguas en peligro de extinción o en situación crítica las metáforas relacionadas con la muerte eran un poco biologicistas hablábamos de lenguas muertas y últimamente han empezado a salir cada vez más a producirse cada vez más otro tipo de metáforas que nosotros llamamos entre comillas post-mortem que son todas estas metáforas que hablan de lenguas por ejemplo durmientes o lenguas post-vernaculares y bueno Wesley Lennart por ejemplo propone que una lengua durmiente es una lengua que existe de alguna manera que sea utilizable o aprovechable para los hablantes y que en este sentido pueda potencialmente volverse a hablar pero ¿qué significa esa o cómo puede ser esa existencia de esa lengua? Bueno una posible existencia de esa lengua ya no como sistema de comunicación de una comunidad de hablantes podría ser efectivamente esa una documentación lingüística pero ¿qué es lo que define esa usabilidad y esa accesibilidad? Aspectos como por ejemplo ¿qué tan cercanos están esos archivos a los hablantes de las lenguas indígenas? ¿qué tantas posibilidades tienen ellos de utilizarlas? ¿qué tanto se contó durante la construcción de esa documentación con la opinión de los hablantes para recopilar documentaciones registros géneros de habla géneros discursivos que sean aprovechables para la revitalización lingüística cosas tan sencillas como aprender las tareas domésticas de la casa cuando nosotros solamente documentamos estas historias o estos rituales que a las personas que somos por fuera obviamente tienen un valor muy importante para dentro de la comunidad pero que son tan interesantes para las personas externas a la comunidad para la comunidad académica pero que realmente nosotros no podemos utilizar mucho para enseñarle a un niño a pedirle a su mamá a preguntarle a su mamá cómo puede ir al baño en NAMRI cuando nosotros solamente tenemos por ejemplo géneros rituales géneros discursivos relacionados con fiestas por ejemplo entonces hay que preocuparse por documentar también los aspectos que hacen parte de la vida cotidiana de la vida de todos los días para que esas documentaciones realmente nosotros las podamos aprovechar para crear por ejemplo materiales didácticos algunas reflexiones acerca de cómo nosotros podemos acercarnos o podemos acercar las documentaciones a las comunidades apoyo a las iniciativas locales y a sus intereses hoy en día muchísimos pueblos indígenas y organizaciones indígenas están llevando iniciativas por su propia cuenta a veces sin apoyo estatal para enseñar sus lenguas en sus territorios entonces acercarnos a estas iniciativas entender los proyectos de descripción y documentación como espacios de formación para los hablantes los hablantes y las personas que están a nuestro alrededor en las comunidades no pueden ser espectadores pasivos de esas documentaciones también deben hacer parte de las documentaciones y aprender cosas tan sencillas como manejar una cámara pero también por ejemplo a manejar un programa de ELAN también aprender a hacer una descripción bueno y nosotros hemos tratado desde la Universidad del Cauca de propiciar estos espacios de formación cuando trabajamos con las comunidades y también como parte de la formación o de la oferta de formación que tiene la universidad un ejemplo esto es la maestría en revitalización y enseñanzas en lenguas indígenas esta es una fotografía de un taller de documentación que realizamos en el resguardo de Guambía con estudiantes de nuestra maestría y bueno si en alguna medida nuestro trabajo como lingüistas contribuye a el desarrollo y la transmisión de estas lenguas o bueno nuestro trabajo como documentadores de lenguas es precisamente en garantizar el acceso a nuestras documentaciones a grupos concretos de personas quienes tienen con su lengua vínculos históricos políticos territoriales y emocionales no simplemente en crear una humanidad histórica sin rostro sino realmente en historizar y localizar esta idea de la documentación lingüística en este sentido nosotros aplaudimos enormemente iniciativas como la del Instituto Carro Cuervo de llevar formaciones en documentación lingüística a los pueblos indígenas en las regiones pero también creemos que esto es insuficiente el Estado colombiano necesita descentralizar la política y la planificación lingüística en Colombia la política y la planificación lingüística en Colombia no puede seguirse haciendo desde el centro del país hacia las regiones el Estado colombiano necesita fortalecer su presencia regional a través de institutos que estén cerca de los hablantes porque realmente la cercanía con los hablantes es lo que nos garantiza tener intervenciones pertinentes informadas y que están en sintonía con los procesos comunitarios de los pueblos indígenas y de sus hablantes y bueno eso sería todo por el día de hoy no queríamos terminar esta presentación sin hacer un agradecimiento especial al profesor Tulio Rojas quien probablemente nos está viendo de manera remota sin quien estas documentaciones y todo este trabajo el que nosotros les venimos hablando el día de hoy sin él no hubiera sido posible sin su trabajo como profesor como formador dentro de la Universidad del Cauca y en los territorios indígenas también él ha formado a muchísimos hablantes de lenguas indígenas para describir sus propias lenguas entonces bueno un gran abrazo de cariño y de agradecimiento al profesor Tulio Rojas y bueno gracias a todos por estar aquí gracias de retos que le tienen, ¿ha mejorado el largo de la comunicación de la telecomunicación o el cambio militar? Bueno, ¿cómo se puede que se está comparando? Sí, claro. Lo que nosotros hemos visto realmente es un impacto casi uno del programa de comunicación de los que no se han utilizado. ¿Por qué precisamente no existe una conexión en un diálogo en el caso de directo entre los relaciones de la lengua indígena, las organizaciones indígenas y el Estado colombiano? Una de las razones por las cuales nosotros tenemos que escuchar que no es una sobresistencia de gastronomía, sino que nosotros hemos dialogado compartido con hablantes de lengua indígena de revitalizadores en diferentes espacios, es una política de una planificación lingüística que realmente se piensa y se desarrolla. Planificación realmente no podríamos decir que exista, podemos decir que en Colombia existe política lingüística, es decir, una intención del Estado, una serie de leyes, como la ley de protección a la diversidad no lingüística, una constitución que reconoce la multiplicidad de lenguas que se hablan en el país, pero realmente planificación lingüística desde el Estado colombiano es poca, podríamos decir que nula, y la planificación lingüística que se realiza, se realiza muy localmente en los territorios. Entonces, el plan decenal de lenguas es un plan que se ha diseñado desde el centro del país hacia las regiones y que no ha tenido en cuenta en muchos casos a los hablantes de las lenguas indígenas que están en las diferentes regiones del país y este ha sido uno de los aspectos que ha, podríamos decir, minimizado el impacto del plan decenal. El otro aspecto es, suena, tal vez no suena muy elegante decirlo, pero esto necesita recursos económicos, esto necesita dinero y necesita recursos del Estado y hasta ahora no es claro con cuánto dinero se cuenta y cómo ese dinero va a ir a las comunidades que lo necesitan. Sí, yo para agregar un par de cosas, creo que el plan decenal nacional de lenguas nativas fue realmente construido en concertación en los organismos de concertación en los que participan las organizaciones indígenas, pero como decía Jenny, eso es el nivel de la política y el nivel de la planificación debe llevarse a los territorios y por eso nosotros insistíamos en la necesidad de la presencia del Estado a nivel regional. Nosotros les mostramos al inicio de la presentación un mapita en donde se veía la presencia de las personas que hablan lenguas minoritarias en el país y son los departamentos como el Cauca, el Putumayo, el Amazonas, el Bichada, el Guaviare y la Guajira, donde más hablantes de lenguas indígenas hay. Y la presencia de los diferentes órganos del Estado que podrían tener interés sobre esto es mínima y eso tiene un impacto. Eso quiere decir, se necesita una presencia regional para que esto tenga un mayor impacto. Por otro lado, también está un problema que es la compartimentación de las instituciones del Estado. Entonces, tenemos muchas instituciones que pueden tener interés y que de alguna manera, desde diferentes lugares, intentan movilizar algunas cosas. El caso del Instituto Cari y Cuervo es uno, pero también está el Ministerio de Cultura de manera general, también está el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, también está el Ministerio de Educación. Entonces, son muchas instituciones, pero que hacen pequeños esfuercitos que están completamente compartimentados. No tenemos, como ocurre, por ejemplo, en el caso de México, una institución unificada que se ocupe del problema de la salvaguarda de las lenguas minoritarias en el país. Como les digo, como en México existe el Inali, pero aquí no tenemos algo similar. Entonces, esto termina compartimentándose terriblemente y convirtiéndose en pequeños esfuercitos que sí, suman, suman un poquito aquí y allá, pero es una institucionalidad que está fragmentada, compartimentada y débil. Un tercer aspecto que debe tenerse en cuenta también en llevar el Plan Nacional de Lenguas, porque nosotros somos un país de leyes, tenemos una muy bonita ley de protección a la diversidad etnolingüística, pero muy poco avance en lo que la ley propone y el plan es uno de los avances de esa ley, pero también del plan a los hechos el avance ha sido, digamos, muy débil. Es también que en las universidades, especialmente en las universidades públicas colombianas, estamos localizados en las regiones investigadores e investigadoras que estamos cerca de las comunidades y conocemos las situaciones de cerca, pero que muchas veces tampoco se nos tiene en cuenta. Es como, hay unos paneles de expertos que muchas veces yo nunca los he visto, ¿dónde están? Y muchas personas que están ocupándose en el terreno de las cosas se enteran después de que las cosas ocurren y esto también es muy importante. Las universidades públicas también hacemos parte del Estado, también tenemos una enorme responsabilidad. Por eso les decía ahorita, Jan, nosotros tenemos una maestría en revitalización y enseñanza de lenguas en la Universidad del Cauca que se hace con las uñas y que muchas personas no tienen la posibilidad de matricularse porque matricularse en una maestría, incluso siendo la maestría más barata del país, hay mucha gente en los territorios indígenas que no puede acceder a ello. Entonces, obvio, hacemos esfuerzos desde las regiones también, pero la institucionalidad, digamos, eso ya lo sabemos también en muchos otros aspectos, es muy débil la institucionalidad del Estado. El Plan Nacional Nacional de Lenguas Nativas tiene cosas muy interesantes, pero llevarlo a su concreción es un reto enorme y se necesita esfuerzos de muchos lados. Y en ese sentido, yo creo que nosotros cada vez más como académicos, como interesados en, no solamente en el estudio, sino también en la preservación y en la revitalización de las lenguas nativas de nuestro país, debemos cada vez más exigirle al Estado esa presencia, esa presencia sobre todo en las regiones y que todos estos planes se concerten directamente en los territorios, no solamente este nivel de la política y de la representación que puede haber, por ejemplo, en el caso de las organizaciones regionales de Cabildos, sino ir a los territorios y acercarse a los hablantes de las lenguas, acercarse a los maestros de las escuelas rurales que son quienes normalmente, al menos en el Cauca, que es en el Cauca andino, que es el caso del que nosotros quisimos compartir con ustedes el día de hoy, son quienes están echándose al hombro esos procesos. Y no necesariamente ellos escalan a los puestos visibles políticamente de las personas que realizan la interlocución directa con las instituciones estatales. Entonces, un enlace podría ser, como lo dice Esteban hace un momento, cuenten con las personas que estamos trabajando en las regiones. Si ustedes van a trabajar a algún lado, a documentar, a trabajar con una lengua, interésense por lo que está pasando en las universidades públicas locales. Hoy en el Cauca tenemos, por ejemplo, dos universidades públicas, no solamente la Universidad del Cauca, sino la UAI, la Universidad Autónoma de Indígenas Intercultural, que es la Universidad del CRIG, que en este momento recibe dineros del Estado, es una universidad pública igual que cualquier otra, igual que la Universidad Nacional, igual que la Universidad del Valle, y bueno, allí también se están gestando procesos interesantes que necesitan del apoyo del Estado. Entonces, esa también es nuestra invitación el día de hoy. Hola, muchas gracias a Esteban y a Jenny, bueno, y al Instituto por traer y difundir esto que se está haciendo en el Cauca sobre el NASA y el NAMRIC, que son lenguas que ya tienen una larga trayectoria de estudio y también de activismo y una vanguardia muy interesante, y pues también todo lo que pasa en la Universidad del Cauca, que ha sido, pues, ejemplo para el trabajo sobre lenguas indígenas. Una curiosidad, en todos estos procesos de acompañamiento a comunidades del Cauca, bueno, lo que hablaba al principio Esteban, las tendencias son a que las lenguas se hablen cada vez menos, a que el español sustituya las lenguas, bueno, eso lo sabemos, parece que ocurre en todos los territorios, no hay algún caso, así sea local, mínimo, de lo que está hablando Jenny, de esas cosas que pasan por allá en territorios y que poco apoyo y visibilidad tienen, de inversión de esas tendencias, de hablantes que aprendan su lengua como adultos, como adultos jóvenes. Lo hemos visto en individuos, o sea, lo hemos visto en algunos jóvenes que por razones políticas han decidido aprender su lengua tardíamente e individualmente. No hay algunos procesos, porque yo creo que en este momento, con la situación de las lenguas indígenas, sería muy interesante que una investigación etnográfica más fina y mucho más local pudiera ubicar esas iniciativas exitosas de volver a hablar las lenguas, de aprendizaje adulto de las lenguas por parte de los pueblos indígenas y también de procesos autónomos. Aquí estamos viviendo algo de lo cual todavía no se puede hablar como un proceso concluido ni nada, pero estamos viendo descendientes de los muiscas, de los cabildos urbanos, que están empezando a hablar la lengua, pues de manera muy básica, pero que la están empezando a hablar y la están empezando a usar, una cosa que es completamente… y también les ha tocado innovar. Entonces, ¿no hay algo por ahí, algún proceso exitoso, pequeño, que pueda servir de modelo? Sí, yo creo que, bueno, hay muchísimas iniciativas, el asunto es que también hay que considerar que es difícil ver los avances de este tipo de iniciativas, porque son iniciativas que toman mucho tiempo en mostrar, digamos, como picos de resultados y uno puede evaluar muchas de las cosas que se han hecho como resultados positivos. Pero particularmente nosotros conocemos una experiencia y es la de la comunidad de Toescaloto, en el municipio de Caloto, en el norte del Cauca, que es liderada particularmente por una de nuestras egresadas de la maestría en revitalización lingüística, que es Maritza Pacho Hurtado, que es una fantástica hablante y activista de la lengua, que ahorita lidera varios procesos también políticos en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, que es el proceso del nido lingüístico de Toescaloto. Ella, de manera autónoma, y eso es muy importante, sin apoyo al principio de la autoridad indígena, sin ningún apoyo estatal, eso sí, definitivamente, con el apoyo de unas pocas familias empezó un pequeño nido lingüístico con niños y niñas menores de cinco años de familias jóvenes de la comunidad donde los padres ya no son hablantes de Nazayugua y reinició un proceso de inmersión y transmisión de la lengua en una etapa en donde los niños y las niñas están aprendiendo cualquier lengua y si tienen el castellano en su casa y el Nazayugua en el nido, pues aprenden, son niños y niñas bilingües muy competentes. Ese proceso inició hace unos diez años y ha ido creciendo y se ha ido multiplicando en diferentes partes del Cauca, principalmente con la lengua nasa, pero esa es una dirección que ha empezado a tomar fuerza y que, por ejemplo, desde el Estado podría impulsarse, porque una de las dificultades, por ejemplo, que ha tenido Maritza ya en este momento, es que las niñas y los niños que salen del nido lingüístico con una buena competencia en Nazayugua pasan al sistema escolar y en el sistema escolar pierden la competencia en Nazayugua, porque es completamente en castellano. E incluso están empezando a tener las dificultades que algunas familias dicen yo ya no quiero que mi hija vaya a la escuela, porque está perdiendo el proceso del nido. Entonces, la están mandando como si fuera su escolarización de primero, segundo de primaria al nido y las dinamizadoras del nido están intentando hacerse cargo de la escolarización inicial de niñas y niños que sus padres no quieren que vayan al sistema escolar porque ya saben, por experiencia, que están perdiendo la competencia que ganaran el nido. Entonces, es una situación bien compleja porque, a pesar del éxito, es un éxito contra muchas dificultades. Entonces, ese, por ejemplo, es un programa que podría replicarse a nivel nacional con apoyo del Estado de manera exitosa y que tiene las grandes posibilidades. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, que nos dicen en el caso del Cauca, la atención a primera infancia está centralizada con el ICBF y en el caso, por ejemplo, del Cauca, las organizaciones indígenas han intentado que haya una autonomía también y tienen los programas de semillas de vida que son como los programas que atienden a lo que nosotros llamaríamos o que institucionalmente se llama primera infancia, pero desde la perspectiva de los ciclos de vida de los pueblos indígenas. Pero ahí también hay muchas dificultades con este tipo de procesos. Entonces, esa es, digamos, una de las experiencias que nosotros hemos conocido de cerca como exitosa y que hemos apoyado lo más posible y que hemos podido por el trabajo con Maritza en todo eso. Realmente no, del NAMRC no conocemos ninguna experiencia similar, pero en este momento estamos realizando un proyecto con el Cabildo de Ambaló en el que nosotros estamos tratando de implementar esas metodologías de inmersión que utiliza Maritza para tratar de replicar esa misma experiencia del NAMRC en el caso del NAMRC. Pero, como yo les decía y les decía Esteban hace un momento, el apoyo estatal es realmente incipiente y muy esporádico. Si se realiza, por ejemplo, alguna actualización del proyecto educativo comunitario, entonces allí hay una intervención del Estado muy puntual y tratan de optimizarse los recursos y utilizarse para la revitalización de la lengua, pero realmente los procesos a largo plazo son muy difíciles de mantener. Y un proyecto o una iniciativa de este tipo solamente veremos sus frutos dentro de cinco, diez años y eso implica diferentes administraciones locales y estatales y requiere un compromiso a largo plazo. ¿Alguien más? Hola, buenos días, tardes, creo ya casi. Muchísimas gracias al instituto, a ustedes, porque este espacio es muy enriquecedor. Nosotros venimos de compensar con un grupo de estudiantes de la licenciatura en bilingüismo con énfasis en inglés y precisamente desde el espacio nosotros queremos entender que el bilingüismo no se limita al inglés porque pues eso está como muy incrustado en la vena de los docentes de lenguas. Bueno, no sé, fueron tantas cosas y dentro de mi ignorancia porque yo no soy lingüista pues para mí era como todo novedad y emoción. Tengo algunas preguntas, tengo, sí, varias se fueron resolviendo con la charla, con las preguntas que hicieron. Una pregunta así como muy específica es sobre lo de la ortografía que me llamó la atención, estaban hablando de la ortografía de estas dos lenguas en particular. Una se está actualizando y entonces me pregunto, quería saber desde qué época se tiene si se utiliza una lengua escrita en estas, o no sé, bueno, aquí en Colombia, en las comunidades en general o específicamente en estas dos lenguas. Que de pronto me cuenten el significado de los gracias porque eso estamos explorando. Algo que me llamó mucho la atención de su charla fue que tú decías que no traducimos, o sea, dejaron la versión del español de los territorios en la traducción y pues obviamente eso enriquece mucho los significados, eso es lo que estamos explorando también con los chicos. Entonces, si esto de pronto tiene un significado ligeramente diferente, bueno, no sé, un significado más profundo, por decirlo de alguna manera. Y ya mi pregunta, la verdadera, es con respecto a, yo quiero saber quiénes son los docentes en estas comunidades, porque pues sí, entiendo que desde la institucionalidad pues hay ciertas normativas, pero ellos en los territorios tienen independencia, están hablando del proyecto educativo comunitario, entonces no sé si allí debe haber licenciado, si son los docentes, si ellos tienen sus propios docentes maestros. Y además quiero saber cuál es el papel de los ancianos, porque nosotros pues tenemos esta idea de que los ancianos son los sabios que transmiten el conocimiento, pero pues evidentemente aquí pues la historia nos está mostrando que el castellano pues dominó bastante y entonces digamos que no sé, no sé, quiero entender qué pasó allí, porque si es así que los ancianos transmitían el conocimiento, ¿por qué se perdió ese proceso de enseñanza de las lenguas a las generaciones más jóvenes? Muchas gracias. Bueno, hay un montón de cosas, eso va como para otra conferencia completa. Pero bueno, una cosa interesante respecto de lo de la ortografía pues es que estas lenguas son de tradición oral y los usos escritos son muy restringidos y son muy pocas las personas que escriben y mucho menos las que leen en estas lenguas. Y para el caso del Nazayugue, por ejemplo, yo les decía hubo al menos desde los años 60 tres sistemas de escritura que empezaron a evolucionar independientemente y que en el año 2001 se acordó un solo sistema. Pero eso es un proceso muy largo. Digamos, respecto al papel de los ancianos pues eso depende mucho digamos como de las dinámicas comunitarias. Hay muchísimo respeto digamos en las comunidades con las que nosotros hemos trabajado por la sabiduría digamos de la gente mayor pero al mismo tiempo las dinámicas sociales muchas veces tienen a la gente mayor marginada en situaciones de enorme precariedad o sea si por ejemplo uno piensa en la gente mayor en las ciudades y nuestro enorme problema pensional por ejemplo en las comunidades en donde la gente nunca ha recibido un salario ese problema es muchísimo peor entonces son personas que están en unas situaciones muy precarias a pesar digamos del interés y el respeto social que existe entonces ese papel es muy complicado porque implica muchas otras cosas más allá de la cuestión de la lengua y una de las cosas que a nosotros nos han repetido mucho sobre todo las personas mayores es porque uno puede hacer este cuestionamiento pero si ustedes son los que hablan la lengua ¿por qué no la enseñaron? ¿por qué dejaron de transmitirla? uno siempre hace esa pregunta y la gente nos dice lo principal es yo no quiero yo no quise que a mis hijos los maltrataran como me maltrataron a mí por ser hablante de la lengua que me trataran mal que me insultaran que me golpearan que en la escuela me hicieran arrodillar sobre granos de maíz y me pusieran orejas de burro por hablar mi lengua ¿quién quiere que a su hija le pase eso o a su hijo le pase eso? y eso no es tan lejano no es tan lejano no estamos hablando de la colonia estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX entonces yo creo que bueno y hay muchas más cosas que podríamos hablar Bueno qué maravilla tenerlos ustedes aquí el día de hoy porque de hecho nosotros cada vez nos apoyamos más en la licenciatura en lenguas extranjeras que tiene la universidad porque cuando los compañeros de los diferentes territorios del Cauca nos buscan y nos dicen queremos implementar enseñanza de segunda lengua indígena nosotros decimos qué chévere pero al mismo tiempo nosotros no sabemos cómo hacerlo porque nosotros somos antropólogos y somos lingüistas y no necesariamente estamos formados en didáctica de lenguas y lo que nosotros observamos en muchos de los cursos y diplomados de enseñanza de lenguas indígenas como segunda lengua es que se utilizan metodologías que son obsoletas como por ejemplo la traducción directa y estamos en un diálogo con docentes del programa de la licenciatura en lenguas extranjeras de la universidad porque ustedes son los que saben cómo hacer eso finalmente a la licenciatura entran chicos que no saben ni una palabra de inglés ni de francés y al final de un proceso de formación salen hablando inglés y francés entonces ustedes son un apoyo grandísimo porque esas metodologías que se utilizan para enseñar lenguas como el inglés y el francés que ya se han probado que sirven que son exitosas se pueden adaptar a la enseñanza de las lenguas indígenas y eso es algo que estamos tratando de hacer en este momento especialmente en la comunidad de Ambaló dos de las chicas que aparecían al final en la fotografía de hecho son estudiantes de la licenciatura en lenguas modernas y también hacen parte de son comuneras hijos de comuneros del resguardo de Totoro sobre la ortografía bueno en el caso de Nantric existen al menos cuatro propuestas diferentes que se crearon a finales de los años 70 y a finales de los años 80 la de Totoro fue creada por una lingüista que se llama Marta Pavón y más o menos en 1989 se acordó que esa sería la propuesta de escritura en el resguardo de Ambaló nos pasó algo muy interesante hoy no hablamos mucho acerca del resguardo de Ambaló ellos empezaron a trabajar con nosotros en el 2012 en una propuesta de alfabeto solamente para ese resguardo abandonaron el trabajo con la lengua por todos estos años porque planteaba ciertos conflictos con su identidad étnica ellos estaban dudando de qué tan buena idea era continuar enseñando a Ampiúbam en las escuelas en esta situación de tratar de diferenciarse de los pueblos vecinos entonces hablar la misma lengua representaba ciertos problemas para su identidad étnica nos volvieron a buscar después de 14 años y hoy estamos en el proceso de tratar de acordar una ortografía que ellos continúan con el mismo propósito de que sea distinta distinta de la que hay en Guambía y de la que hay en Totoro pocas perspectivas de que se unifique ese alfabeto porque la unificación implicaría según las autoridades y según algunos hablantes también implica una unificación también de la identidad étnica que es algo que ellos no desean entonces obviamente lo respetamos pero sí sería más fácil para compartir materiales pedagógicos y contar con una con ortografía unificada pero bueno respetamos siempre como lo hemos hecho los deseos y los procesos de las comunidades como decía Esteban aunque nosotros aunque los mayores en las comunidades indígenas tienen un rol muy importante también muchos están en una situación muy precaria los jóvenes migran cada vez más de los territorios indígenas del Cauca hacia las ciudades como Popayán como Cali y los mayores normalmente se quedan en los territorios solos muchos de ellos con problemas de salud sin atención en salud por parte de eficiente por parte del Estado y bueno en mucha soledad también que es algo muy triste a veces los mayores están completamente solos en sus casas que quedan a dos horas del casco urbano hay que caminar a veces dos horas para llegar a la casa de algunos mayores y ellos desean quedarse allí en su casa pero sus hijos no y bueno hay muchísima soledad y los espacios de trabajo con las lenguas también son un espacio de encuentro para los mayores ¿por qué se dejan de hablar las lenguas? bueno Esteban ya ha explicado muchos de los aspectos que influyen en este en ese abandono de las lenguas por parte de las generaciones presentes pero también hay que preguntarnos ¿qué está pasando ahora con las lenguas? porque ustedes como docentes de lenguas extranjeras saben mejor que nosotros que para aprender una lengua se requiere un propósito ¿para qué yo aprendo una lengua? y a veces no es tan fácil encontrar un propósito para aprender una lengua indígena sobre todo cuando no hay oportunidad de usarlas por fuera de los territorios y en ese sentido el plan nacional decenal de lenguas yo creo que debe ser clave en realmente volver realidad esa cooficialidad del uso de las lenguas porque los chicos por ejemplo que son egresados de las instituciones educativas indígenas dicen bueno en el caso del inglés el inglés es algo que yo voy a necesitar para las pruebas saber pro pero mi competencia en una lengua indígena no me la van a reconocer en la universidad cuando yo voy a estudiar en la universidad yo lo que necesito es un dominio del castellano y del inglés poco se hace para propiciar usos de las lenguas indígenas por fuera de los territorios indígenas entonces yo creo que allí tenemos que pensar en un bilingüismo y en una interculturalidad que no sea son los de los pueblos indígenas los que tienen que aprender el castellano y son los que tienen que entender nuestra forma de ver el mundo porque de eso se trata la educación intercultural bilingüe en este momento si usted es indígena y usted no sabe español bueno entonces aprenda español aprenda la forma de ver el mundo de la sociedad mayoritaria para que pueda constituirse en un individuo intercultural pero nosotros no estamos haciendo ningún esfuerzo en ese sentido entonces nosotros quienes no pertenecemos a los pueblos indígenas también podemos aprender las lenguas indígenas también se pueden crear programas en las universidades para que nosotros también podamos usar las lenguas indígenas de una manera similar a como usamos el inglés entonces allí podemos crear sinergias interesantes con los programas de lenguas bueno agradecemos a Jenny a Esteban por su intervención muy intercambio muy intercambio la bueno quiero son ya las bueno en la huacta ya es capa mi ya primeramente casi con betta y tay con mi mamá bendición muy buenos días muy buenas tardes para todos mi nombre es carlos juliana guillón perteneciente al pueblo cam chavilla de potumayo actualmente me encuentro en la ciudad de bogotá profesional en las artes liberales en ciencias sociales acompañando al pueblo mapallere desde la organización gobierno mayor y pues me parece bien importante que hoy nos estemos que hoy nos estén compartiendo este bonito encuentro a través de esas lenguas nativas que que hay dentro de nuestros territorios cabe resaltar que antes de iniciar con la pregunta quiero hacer como una sugerencia para el compañero cuando hablamos de camsas lo estamos haciendo en un término muy occidentalizado nosotros somos pueblo camsra entonces para ir completando las palabras creo que eso es un buen aprendizaje para más allá dentro de los procesos culturales y sociales que tenemos en los territorios indígenas creo que el contexto en la actualidad hemos visto la falta de apropiación por los niños y jóvenes en aprender la lengua amateur y esto no es culpa de los mayores por la enseñanza ni tampoco podemos decir que en la actualidad hablemos de colonización cuando sabemos que los mayores aún conservan la lengua materna sino que es una falta de interés también por parte de las instituciones etnoeducativas por enseñar lo propio sabemos que hay muchos aspectos por fortalecer tanto en la educación como también en las entidades territoriales como son las organizaciones los cabildos indígenas que cumplen un rol fundamental y son las encargadas de llevar a cabo que la lengua materna no sólo la lengua materna sino muchas manifestaciones culturales no se pierdan en los territorios de esta manera creo que tú lo mencionaste las instituciones bueno el Ministerio de Educación Nacional no le apuesta verdaderamente a dejar como esa esencia en los pueblos indígenas y creo que eso de que el inglés como una lengua fundamental para el trabajo creo que eso ya tiene que ser mandado a recoger o sea de mi parte yo la habría de esa manera y no es porque quiera entrar en controversia sino que nosotros como pueblos indígenas tenemos que valorar primero nuestra lengua materna una forma de comunicación pues está el castellano creo que eso no lo podemos negar pero más allá de que en unas pruebas saber pro o unas pruebas IFES nos manden a pregunta o nos manden a hacer un examen en inglés cuando nuestra lengua materna la estamos perdiendo creo que eso también es una falla también desde las entidades occidentales de esa manera creo que es una lucha que no solo las instituciones o ustedes que están en ese proceso de fortalecer las entidades las lenguas maternas creo que es una lucha también de las organizaciones indígenas el Ministerio de Educación el IFES como entidad evaluadora creo que debemos apuntarle más allá de estar diciendo vamos a fortalecer los procesos culturales en los territorios creo que también es una lucha del Ministerio o de las entidades para fortalecer la lengua materna de esa manera pues a manera de reflexión quiero dejar que sí es un mensaje que debemos llevar a todos los espacios de que hay que evaluar pero desde lo propio que estoy aprendiendo y siempre he sido como de las personas que llevo una contrariedad y de igual manera en las universidades yo he dicho que cuando evalúen evalúen lo propio más que todas a las personas indígenas o a los comuneros o a los paisanos como decimos evalúen desde lo propio cuáles son sus procesos cuál de qué manera lleva fortaleciendo su lengua materna de qué manera lleva fortaleciendo su estructura política social, cultural pero a veces les importa más cómo está a nivel académico que desde lo propio y pues ya volviendo como a la pregunta sí quiero como que cuando hablaban de ese software o de la aplicación no sé con qué comunidades más la están aplicando y si eso ha logrado un gran impacto en otros territorios la pregunta es específicamente sobre el diccionario en línea bueno esta es una página de internet que se llama Living Dictionaries donde hay diccionarios de muchísimas lenguas hay un diccionario en Muisca hay un diccionario en Nazayuve hay un diccionario también de una de las variantes de la Embera es una aplicación gratuita digamos que fue lanzada por unos lingüistas hace algunos años y cualquier persona puede crear un diccionario de su propia lengua ellos no financian proyectos ni nada por el estilo pero alojan los datos esta aplicación ustedes si quieren pueden ingresar ya a través de sus celulares y revisar lo que hay allí y cualquier persona que tenga un celular la puede revisar desde cualquier parte no tiene que estar necesariamente en Totoro ya el acceso a las documentaciones si requiere de cierta formación para poder entender los datos que hay allí si eso bueno estos softwares pues tienen digamos como una vocación de uso especializado entonces como les decía yo se necesita un esfuerzo adicional siempre desde el punto de vista digamos de quienes crean la documentación con este tipo de metodologías para llevarlo a otro tipo de materiales pues ahí uno tiene por ejemplo ahí también la didáctica de lenguas es muy importante como transformar información que está digamos bien recogida bien codificada bien analizada a un formato que sea accesible y que además tenga un propósito pedagógico es una transformación que no es evidente o sea no cualquier persona puede transformar o no es digamos obvio para todo el mundo como transformar digamos esa información entonces ahí hay mucho trabajo por hacer una parte es aprender a manejar estos softwares pero otra parte también es como llevar eso a un aprovechamiento digamos que sea un poco más cercano a quienes serían los usuarios que son en últimas las personas que quieren aprender estas lenguas pues quería agregar algo frente a lo que estaba preguntando aquí el compañero en cuanto a estas plataformas creo que no no es imposible que dentro de las comunidades los líderes los jóvenes que están interesados en estos procesos logren aprender a manejar estas plataformas hay procesos muy básicos que es como con la repetición y la práctica que se pueden realizar creemos desde la institución y por eso estamos con el programa de formación en documentación audiovisual de lenguas nativas que ya tiene otro enfoque que no es solamente para lingüistas y para académicos para que hagan análisis sino que lo llevamos más hacia la comunidad y a la población entonces nosotros le estamos apostando es a que se capaciten desde las propias comunidades para que empiecen y tomen se abanderen de esos procesos de documentación y que sean los que decían qué camino van a recorrer cuál es el camino que van a andar entonces de pronto muchas veces se ve un gran desafío en poder sentarse y trabajar con este programa como es el pero no es imposible es muy posible y lo hemos visto y tenemos casos en los que Katherine Bolaños mi compañera ha trabajado con jóvenes cabillarí que han empezado a trabajar en el programa y están escribiendo en su lengua y están haciendo videos con subtítulos dependiendo pues ya de los propósitos que tengan lo mismo en estos archivos en los archivos no solo se guardan los documentos especializados de transcripción y traducción sino también se guarda todo el material en bruto como son los videos y las grabaciones entonces son muy beneficiosas y pues y están en para la posibilidad de acceder a ellos bueno hay archivos que tienen mayores restricciones o dependiendo la comunidad que roles ponga o que restricciones ponga en el archivo Ardilia de la de la Universidad Nacional que es sobre que está pues dedicado a las lenguas amazónicas también ustedes pueden ingresar y ver la información que está ahí desde audios videos hasta escritos y pues se puede acceder a lo que uno tiene conocimiento de poder consultar entonces creo que no hay que poner como tratar de poner barreras sino también de ampliar esa gama de posibilidades la aplicación que nos muestran los compañeros pues es algo muy interesante también hay otras posibilidades para hacer diccionarios que son no son tan complejas y que puede llevar a una comunidad autónomamente a hacer su diccionario sino que pues obviamente tienen primero hay que hacer una pequeña formación y de posterior a esto si ya empiezan ustedes a trabajar un poco más solo y los investigadores los profesionales siempre estaremos ahí como para asesorar o por lo menos desde la institución nosotros estamos en pos de asesorar y de trabajar con la población entonces como yo le decía a Alejandro y como le he dicho a algunas de las personas de las comunidades con los que nos hemos reunido es que hay que hacer la solicitud porque si no sabemos quién necesita pues nosotros ahorita estamos saliendo a territorio a hacer trabajo pero si no hay esa solicitud pues también nosotros no nos podemos ir sin ningún propósito a un lugar X hacer qué con quién entonces tiene que haber organización y preparación también desde la comunidad y esa iniciativa para poder saber a dónde ir y con quién vamos a trabajar y qué y cuáles son sus intereses qué es lo que ustedes deciden antes de solicitar un asesoramiento o un acompañamiento compañero una última pregunta que de Piva Icau yo vengo del departamento del Weinia no quería dejar pasar esta oportunidad para nosotros o para mí pues escuchando y gracias aquí a la compañera que me invita a este espacio es importante digamos seguir protegiendo esta diversidad de lengua más que todo en el Weinia tenemos 16 lenguas importantes dentro de estas tenemos el curripaco el puinabe yo soy curripaco vengo de la comunidad indígena sabanitas mi nombre es Freddy que en lengua significa brazo de tigre y queremos fortalecer el tema de la lengua en nuestro territorio y en nuestras comunidades pues ahorita acaba de decir que pronto hacer unas solicitudes estamos también en un proceso de designación RANSAR estamos conformando algunos colectivos en este caso del tema de comunicación que es importante y dentro de ese tema de comunicación queremos fortalecer la comunicación en lengua queremos que que la lengua es la base de nuestro patrimonio cultural de nuestra identidad de nuestros saberes y de salvaguardar todo este conocimiento para nosotros es muy importante pues no había estado no había tenido la oportunidad de conocer tantos profesionales que se están preocupando por la lengua para mí es muy importante quisiera de pronto tener algunos contactos para que podamos contarle y puedan ir a territorio entonces estamos digamos estamos al nororiente de Colombia somos frontera con Venezuela y Brasil y que bueno que rico que haya personas importantes como ustedes preocupados por la lengua y que nos ayuden a nosotros cuidar y proteger esa diversidad que tenemos en territorio muchas gracias bueno muchísimas gracias a todos por asistir por sus preguntas y damos muchas gracias a Esteban y a Jenny que vinieron hasta aquí desde el Cauca acompáñanos y a presentar toda esta experiencia que también es muy gratificante que sé que le ha aportado mucho a estas poblaciones y que pues vamos a seguir teniendo también otros investigadores que están trabajando también con las poblaciones en estas iniciativas de revitalización de documentación y de trabajo con población muchas gracias y nos veremos en el próximo seminario gracias gracias